¿Soy el mejor? Hola a todos Yo creo que sí Es que a mí sí, en mi teléfono parezco bien Pero ya vamos a ver el texto Hola a todos, la cámara está aquí, ¿qué tal? Bueno, ya me conocéis, soy Pimo Díez Y estoy aquí con Dar Porto Que saluda a Porto Hola, hello Hola, hello Cuando la gente, por lo que veo al chat Está secretito también por ahí Misterio, Daniza, muy buenas a los traes Veo, acuéstate A Isidro Y por ahora eso Así que hola a todos Pues bueno, vamos a retransmitir hoy a un tilldown Todavía no he tocado nada, así que Veremos a ver qué tal está el juego Voy a quitarme el cable este ya Porque ya he actualizado los cascos Para escucharlo bien con el juego Y no hay problema Y nada Pues bienvenido a todos Ya sabéis, podéis suscribiros al canal Dándole al corazoncito Y nada, que ya hemos llegado a los mil seguidores A ver si seguimos hacia arriba Y decidme si me veis bien, por favor Y así Una cosa Una cosa, te oigo ¿Qué sigue saliendo? Lo de One Piece Powered World 3 Arriba Darle a F5 A ver si te saliera otra cosa Vale, ahora sí, perdón Ahora sí, eh Hasta un poquito de calor Y entonces si lo susto es que me voy a acabar empapado esta noche Y nada A ver qué tal Italian Chat No, dale la actualizada a Isidro Que está en castellano ya Vamos, segurísimo Como os puedo mirarlo en un momento Vamos a acercar de nuevo Pero ahora me sale que estáis solo que ahí No me salen vuestros mensajes Así que Porto Lo que a ver si vas a tener que hacer Si no te importa Si ves que me vas haciendo preguntas Y yo estoy demasiado metido en el juego Tú me vas haciendo las preguntas sin problema O sea, me vas diciendo No sé quién pregunta No sé cuánto Lo último que he visto Es de Misterio Y no sé por qué Leches me va mal el chat Como la última vez Misterio Es Misterio ahora Vamos a bautizar Chicos, si podéis escribir Vale, ahora sí Me sale Hola Lankira de Misterio Ya veis que no me salen vuestros mensajes en la pantalla Una pena Así que Porto, por favor Tú vas a ser mi Perfecto Sí, me van saliendo ya todos Vale, acaba de entrar Eh, JR Buenas, JR ¿Te quieres venir al chat? Se va Ah, vale, vale Se va Bueno, voy a darle volumen a esto Que no me diga Si sale que está en italiano Podemos reiniciar Pero yo creo que A mí lo que me molesta Es que no salgan los comentarios Yo hoy sí me salen Pero bueno Si no veo vuestros comentarios Tampoco pasa nada A los que salgan italiano Intentar hacer Darle un F5 Y si sigue Pues comentarlo Y Intentamos solucionarlo Yo creo que no sale ya en italiano A mí ya no me sale Y ya le he dado un par de veces Estoy intentando confiar en los ordenadores A ver si me deja entrar Ahora Ahora hemos subido hasta 10 Seguimos sin comentarios Qué lástima Qué lástima Pero por qué no sale en los comentarios No lo entiendo Eh, ni yo tampoco Vamos a hacer una cosa Corto Y le vuelvo a dar A ver si sale en los comentarios ¿Vale? Así que tardamos un segundo Comentario Y el juego Y esto Esto es verdad Sale en italiano Vale F5 A ver si aparecen ya Vale Ya tiene que salir en castellano Chicos Y en castellano Ya está Ya está Ahora solo falta A ver si Se ven los Los comentarios En la pantalla Si no pues Estaré hacia Salvo lo que me va diciendo Porto Y no dudáis En preguntarle Lo que queráis Y nada Eh, a ver Decidme ¿Así me veis mejor O dejo la pontea ordenada? Si hay que os acaba de llegar también O las hay A ver Porto Me estoy preguntando Si me veis mejor Estad atento a lo que me dicen Ten en cuenta El lag que hay Entre una cosa y otra Y es para hacer así O así Que se vea la luz Y Sidro también ha llegado Sidro Maikia también Que dice que está todo correcto Hombre La chunga O la maikia Me está Había mandado Un mensajito Me acuesta Te dice Olis Mejor con luz Mejor con luz Vale Puedo darle más Pero me voy a que Haciendo entonces Un poco menos Dice Choque Que está tan loco Que los cartones de leche Pone a abrir aquí Y los abre en su casa Choquerito Bueno vamos a darle volumen Bueno no sé Le estoy dando volumen Con el mando Y tengo los cascos Para que veáis Donde llega mi inteligencia Esta noche La verdad estoy bastante nervioso Con empezar el juego Mira la tía esta me mira Mírame Hasta abre la boca Cuando me ves Se ha sorprendido Ahora mira para abajo Arriba Para abajo Arriba Para abajo Se lo controlas tú Con los joysticks Verdad Que va mira Voy a hacerlo Lo hago con la cabeza Mira Derecha Arriba Abajo Izquierda Arriba Abajo Derecha Que lo controlas tú No sé que va con los joysticks Pero voy a cazar el tonto un poco Pues bueno chicos Y si vamos empezando Si os parece bien Bueno Entonces Se le ve bien Y se le escucha bien Verdad chavales Bueno Voy a saludar a los espectadores Antes de empezar A Ligato estoy por ahí A Chusa también la he leído Y a todos Os recuerdo Que le veis al corazoncito Suscribíos al canal Por favor Abajo a la izquierda Allí En el otro lado Y ya está Pues vamos Vamos para el lío Bueno Ya irá subiendo Si no pues ahí sí Seguimos Pues si está Señorita Yoshi También por ahí Hola Yoshi Y saluda a Yaina también Hola Yaina Hola Saluda a Yaina Y Yoshi Bueno pues vamos ya a empezar Ya me petan los cascos Que si no puedes centrar un poco la imagen tuya Me puedo centrar yo más bien Mejor Espérate que ya se ha estado a dar un poco de retraso Tú Cuidado con los asustos Que me pegas Por tú eh Yo Yo Estoy Yo simplemente estoy comprobando las cositas Yo no pienso hacer en ningún momento El buh No pienso Bueno Si voy mirando abajo A la derecha así Es porque estoy mirando al chat De vez en cuando Bueno Vamos al lío Perfecto Así está bien Ha sido una mariposa muy bonita Que aproveche Misterio Te vas a cenar Misterio que aproveche O está cenando No no que está cenando ahora Que dice que le han permitido estar aquí Y ya el chat no se ve pero nos queda de otro Bueno empezamos eh Por tú Vale Cuidado Si hija de Esta whisky eh Mmm Dios mío Decirte ahí todas que te aproveche Que lo hayas hecho Chicos nos parece que esto es un poquito Ah venga Se lo merece Ni que fuese culpa suya Verás que ha hecho Aunque sea delegado de clase ¿Quién es el Speedy 3003? No soy el hombre de nadie Estaba un poco asustada eh Y eso que acaba de empezar el juego eh Que es principio Me tiene una cara de miedo ya Mira que cabroncilla Dice que no se oye ¿Quién no me oye? Ah que está un poco bajo por lo que veo El que está bajo El audio del juego El audio del juego Y como puedo Uff Como no suba el volumen Prueba en En ajustes de grupo a lo mejor Dar prioridad al sonido del juego Puede ser Papá dijo que estaríamos solo No yo creo que no eh Si Si porque Dice Lanquita que A ti y a mi se nos escucha alto Pero que el audio del juego está bajito A ver Así que digo yo que Será eso Decidme ahora si va mejor Voy a probar así con los cascos Le estoy quitando prioridad al Porto Mira Esta tiene que venir a saludar Hola Va mejor ahora chicos ¿No? Ya Porto lo escucho bajito Hola Review España Ahora te escucho a ti súper bajo Pero bueno A ver si Decidme si ha mejorado por lo menos No nos queda de otro A ver Esto tiene que ser aquí Que ahora Vale Vale ¿Quién más? Saladita Hola Uy cerveza Se debe escuchar bien Porque nadie dice nada Así que A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy ya Mira se llama Jana Como Jana Montana Jole Por tu te escucho bajito Pero yo creo que si te escucho Me ha enojado Ya bueno No nos queda de otra Desde Francia Que también nos saludan ¿Quién es el de Francia? Ostras Hola Neo 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 Aquí hay carnaza Esto os va a gustar Para los surfi ¿Qué estás haciendo aquí? Epa 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 Que más ¿Lo sabíais? Qué amagones La pobre Hanna Se me pica la oreja Es Hanna Chokerito dice que sigue sin escuchar a los personajes Misteri Wild dice que sigue bajito No puede hacer nada, siento O no sé hacerlo, va Hay una talencia, lo mismo que se escucha muy bajito Es que no sé por qué puede ser Sí, yo estoy tocando el volumen Pero es que no afecta por lo que veo Rápida, venga No se nos permite dar más en la opción de juego Es por eso A ver Dicen que lo que te he dicho antes Que hay prioridad para la party O sea, para la fiesta Pero yo creo que no tiene nada que haber Yo también creo que no Mírame en ajustes ahí Ya, pero está bloqueado justo ahora mismo Vamos a esperar un poco y acaban Quiero ver ¿Qué pasa? Soy en la rueda Por supuesto Dice JR que en los ajustes de fiesta Espera, ahora lo miramos En los ajustes de fiesta Sí, no, JR tiene razón Se puede aceptar Se puede dar en ajustes de fiesta Se puede ajustar Pero por ejemplo Review España Sí que no se escucha bien Voy a probar en los ajustes de fiesta Pero no sé cómo existía Pero eso es para mi Vale, le he hecho eso Dice a Portu Así que vamos a ver Lo vemos ahora Espérate, voy a ver qué tal escucho yo Yo ahora, vale Vale, yo lo escucho bien JR tal, vale JR es mejor Vale, sí Vale, sí Que susto Bien, todo solucionado Muchas gracias Gracias a todos Ahora no he escuchado Portu bien Escucho esto muy alto Coño Coño Hostia Ya jodáis reído Perfecto Dice Maquilla que te has hecho popo Ya te digo Y el propio Twitch te está llamando cagón Me lo creo Ah, el Totem Vale La posible muerte de las personas que no han encontrado Indígenas que los moribos salían consigo Son ni las policías El Totem pronifica un posible crecimiento futuro Tu forma de jugar Determinado si las policías con pronomía Que desbloqueas Totem Los acontecimientos del pasado Se van declarando Bueno, ya sabéis lo que ha pasado a Chiquilla, parece A ver, en otras palabras Los Totem, según tengo entendido Son como para obtener premoniciones De lo que puede pasarle a esa persona Pero en nuestra mano Uy ¿Tú te aludas de allí? Podemos cambiarlo No, no lo comentas, Portu A ver Fue esto interesante La polla La segunda vez que me ha asustado Elga Dice PlayStation Community que seguro que a Franco le da menos miedo Segurísimo, por eso no está aquí, le daba miedo Dijo, usted vas de estar congelado Eh, Neo, no sabemos por qué no se ve el chat en la pantalla Soy una niñota Soy tonta Ana, ¿ves? Ah, Dios mío Ah, Dios mío Se hubieran llevado al palo selfie, se hubieran al palazo no tienen para el silpino pueden pagar no te oigo por tu y que bien que no hay ataques ah 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 y yo que quería salvar a las dos pensamos bien el juego que me hacías puertos con los cascos tengo todo no nada que te estaba comentando lo que estaban diciendo por el chat por 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 cierto acabas de matar a dos chicas si acabas de matar a dos quería salvarla yo digo si tiro a una la mato es inalterable el pasado está fuera de nuestro control tienes que aceptar esto para dice misterio que eso pasa en las pelis que uno se sacrifica para que no se caigan los dos una vez hay que yahoo porque si tiene una decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas javi chelic en el punto jajajajaja quiero que lo recuerdes no debes olvidarlo mientras juegas a tu mano dice el balcón es lo que tienes el pelo demasiado largo la decisión que tomes afectará a la gente y aquellos que te rodean dicen que ibas a ser un poco altruista que para salvar a una segundo posto Están explicando los efectos mariposas. A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas, pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas... No me cae bien, ¿eh? Siempre encuentras un modo de superarlas. Me da como guiña al ojo. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso tiene que sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. ¿Me cogerá? Es que ahora mismo si yo te he alterado de antes, así que... Esa imagen recuerda con sinceridad. Es que yo le voy a... Eh, inquieta un poquillo, ¿eh? Vamos a sacar a vista. La sinceridad es buena. ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? Pues con la mira. El espantapájaro, mira como lo saben. Ya veo, ya veo. Pongamos que el espantapájaros no estaba ahí. ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? ¿Una semana, por ejemplo? No lo sé. Es que ya me da rollo todo. Estoy acojonado. ¿Qué se te dijera que esta casa de campo está encantada? No sabía. ¿Me tienes unos precios de precios? Un poco de rollo da. Vale, vale. Perdido que tienes un trabajo... Hola, Cass. Hola, Cass. Bueno, actualmente, por lo que veo, tenemos... Eh... 45 personas viendo. Se parece. Ya sabéis que dándole al corazoncito podéis suscribiros al canal de Twitch. Que... Ya llevamos mil. ¡Habla, el corazón! ¡Corazón! ¡Es un toquecito! Muy buena, Sawyer. Hola, Sawyer. No me gusta el tío este, ¿eh? Aviso ya que no me gusta. Ya veréis. Fue un momento más raro ya al final. Gracias, veis. ¿No veis? Hola, veis. Ya son mil. Hola. Grasón mil dos, por lo que estamos viendo. Hola, Rafa. Pero por ahora, ¿qué os parece? Yo me aprovecho ahora que puedo leer algo. Buah, el corconero. Buah, el corconero. Lo primero que era el corconero. Vaya tela. ¿Qué? Esa es la de ver, güey. Bueno, van... Otros tres inscritos al canal. Muchísimas gracias, gente. No, 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 para nada. Está empezando. De hecho, estamos empezando un día. Eh, eh, he perdido la intro nada más, pero... El juego tiene bastante sustillo, parece. Sí, de hecho, ¿cuántos botes has pegado? Has pegado como tres o cuatro, ¿no? Sí. Había uno gordo. Y los dos más o menos largas, pero el gordo tela. Eh, puede censurar ese misterio. De hecho, está pintado ahora. Eh, no lo sé. Yo no tengo audio ordenador. Creo. Voy a matar a Tadaino. Dios, ¿qué imagina? Acabo el juego en diez minutos. Sí, de hecho, bueno, es un juego que, sí, que tiene mucha mecánica tipo como juegos como Life is Strange o Blink of Souls, si mal no lo recordáis, en toma de decisiones. Pero, para mi gusto, es una toma de decisiones mejorada, debido a que es más rápida. Hay algunas veces que no te da ni tiempo a reaccionar. Y lo digo porque, vamos, he probado varias demos y lo que he probado a mí me ha gustado. Pero la toma de decisiones es como lo que harías en una película, ¿no? Para que no te dé tiempo a reaccionar prácticamente, que lo tengas que hacer de forma inesperada. Por tu silencio. Vale. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Hola. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón. Este tampoco me gusta un pelo, ¿eh? Una vez más, a la escapada invernal. Este es el guay del grupo. Como al corconero. Que va de guay luego no es nadie. Tengo que tener un botoncito de estos en plan. ¿Estáis todos muy preocupados por mí? Y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Sí que habla Porto. ¿Y hay que pasar? Está alguien del chat. Significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además... Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos. Que no está a Hannah, tío. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros. Y compartir momentos que nunca... Que nunca olvidaremos. En honor de Hannah y Beth. Y bueno... En fin... Venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de los viajes de los datos. ¿De acuerdo? Sí. Pues bueno, van a rendir homenaje a las chicas fallecidas antes de la intro. Porque soy un torpe. Y voy a pasar eso a las dos. Es probable que lo hubiera pedido salvar con otras decisiones. Una capilla ahí. Una iglesia. Mal rollo ya, ¿eh? Caballito ese ahí. No te creas. A mí me cae... A mí me cae bien. Aprovecha y habla ahora. ¿Quién te cae mal? A mí... O sea, que me cae bien lo de la iglesia. Me cae bastante guay. Me gusta porque las iglesias suelen dar... Aparte que suelen dar bastante mal el tuyo a la gente porque no me da la iglesia. ¿Qué me está escribiendo desde PlayStation Community? Para saludarle también. Mucho gusto ver a Don Primo. Oye, Marquilla, mira. ¿Te habías dicho que tiene una camiseta igual que la tuya? Ahí la tienes. Memento. Buena película. Die horas para la amanecer. Venga, vamos al día. Ya estamos, colega. Me asustó con eso. Estoy más asustado con eso. Te voy a salir en pie de la nada y me asustó, tío. Sam, esta es la que todos queréis ver vivos, que os conozco, Golfo. Mátala, por favor. A ver. Sam, dirigente, la mejor amiga de Sam. Considerada y aventurera. Esta es la pelota, seguro. La rubia siempre vive en las películas de miedo. Es que no la has visto nunca, por tú. ¿Hola? Siempre viven. Oye las malas. Yo, de hecho, cuando tenga el juego, voy a hacer que mueran todos. Tal cual. Por tú. A una cosa. Intenta quedarte con mi voz y a ver cuánto retraso hay con la retransmisión. Y así podemos... Lo que podemos hacer es que la gente intente tomar las decisiones. Y vemos que no hay mucho. De acuerdo. No hay mucho, por lo que veo. No, no hay mucho. Hay unos 5 o 10 segundos. Vamos a intentar pararlo. A ver. Mira para abajo. Mira para arriba. Mira para el suelo. Anda, 10 euros. ¿Qué? La puerta está superada, salta por encima, Chris. Entra allá. Seguro que... Seguro que no están ni invitados a la casa. Ah, joder. Porfíralo. Vale, esta aparece allí y dice... Ah, como soy rubia y popular en el instituto, aparezco aquí porque sí, joder. No entiendo que... ¿Otra vez la tenés que hacer? Ah, guay. Menos mal que se oiga la luz porque si no me doy cuenta. Tengo un susto ahora. A ver. ¿Subimos con rapidez o prudentes? Elegid, venga. 5 segundos. ¿Por qué te pones rapidez? No, no, yo lo pongo en plan para que... Para que escojan ellos. Nah, esta... La verdad que... Un botán prudente, entro a rapidez. Rapidez, rapidez. No, no, rapidez. Por lo que estoy... Vale. Yo es que vería prudente, eh. Rapidez. Nada, rapidez. Seguro que luego nos gustan... Seguro que luego nos gustan todas las cosas tan rápido. ¡Hala, Dios! ¡Uy! Uy, estoy armando y se me ha quedado sin batería, tripa. Eh... ¿Escalamos o saltamos? Eh, voy a ir haciendo yo también lo que quiera porque si no nos vamos a acabar en la vida. Eh... Venga, a la de la izquierda. Saltamos... ¡Nos caemos! Seguro, venga, con rapidez. Es que falla el botón. Bueno, pues no te da tiempo. Nah, es que no le he dado el círculo. No, no. Seguro que así de torpe. ¡Olé! Yo creo que era más fácil por la barandilla, insisto. Chocerito, estás enamorado de la chica. Chocerito, te puedo concertar una cita. Chocerito, creo que esta se lucha luego y la va a ir. Hazme caso, eh. Yo he visto esa de vídeo por internet. De hecho, era un trailer de los que sacaron hace tiempo, un gameplay. No, no, no vi mucho. Venga, la ardilla. Uy, qué susto. Vale, yo muevo esto. He visto lo de la luz. Que movío. Dios, por favor. Bueno, ¿matamos a la ardilla o no la matamos? Vale, aquí te voy a quedarme quieto. Pero si no me he movido. Ahí. A ver, este está intento. Seguro que cae un justo. A ver si no me muevo. Tengo las manos apoya. De misterio. Lo siento. Anda, mira. Podemos hasta poner relaciones. Vamos a intentar liarle con Arly, que seguro que se os gusta. Personajes. Pista 1 en el control. Vale, estos serán los tipos de capítulos. Vamos a saltarnos eso. Que seguro que leemos algo que no debemos. Me encantaría que todos los personajes tuvieran sinceridad a máximo. Esto no me ha asustado a los pájaros. Recordad darle al corazoncito para suscribiros al canal. Sí, que ya llevamos 1.006 seguidores. ¿Me has dicho antes 1.013, tío? No, no, he dicho 1.000. Antes era 1.004 como telefónica. Ahora son 1.006. El activo que habitan estas montañas es que las mariposas han conseguido sueños y profecías sobre el futuro. El color de la mariposa indicaba el índole de la profecía. Muerte. Las mariposas negras profetizaban la muerte del que soñaba. Las mariposas rojas vertieron sucesos peligrosos. Las marrones. Una tragedia sobre un amigo. Las amarillas visiones para ayudar y guiar. Y las blancas provocaban sueños sobre suerte y buena fortuna. Vale, seguro que lo olvido, así que... Vamos a hacer capturas. Ya me acordaré yo de esto. Pues bueno. Continúo. Uh. Vale. Pero yo quiero coger el tótem ya. Vale, el 1 no lo tenemos que dar más. Vale, no he visto, ¿no? Amarillo, consejo. Misión para guiarte en una futura de acción. Las tribus indígenas que hay en que las mariposas han conseguido sueños y profecías. Vale. Hay que seguir al pajarito. Digo yo. A ver, ven y saluda a Shokerito. Hola, Shoker. Te estoy mirando. Uy, amada el primo. Míralo ahí arriba. Qué pena no puedo saludar ni nada, como en otro juego. Vamos a continuar. Chris, ¿estás ahí? Míralo Corcoronero, que está deudando demasiado. Que hay que matarla. Ya. Asco, Fonero. Estoy tranquilo. Tu mochila está aquí. ¿Y tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Vale, qué chistaco. ¿No estarás en la mochila? No la cojas. Es el asesino, tía. Esto con Tarantino no ha pasado. Sé que queréis cotillear. Os conozco a todos. O sea, esto no hay que preguntar. Uh. Me deja de vibrar, tío. Uh. Este es el Pagafanta. Me has asustado. Lo, lo, lamento. Eres mi secretaria. Yo estaba vibrando. Bueno, la verdad es que con la cara que tiene. Un poquito de cara. Un poquito de Pagafanta. Me encargaré de... A Hipster, tío. Hipster, por favor. Tengo más estilo con una falda americana. Es un pijipi. No, no, no. A Hipster, tío. Te gusta, ¿no? Hipster, ¿verdad? Tendrás que verlo tú misma. Venga, es por aquí. Tío, pero que quiere salvar a la animadora, dice. No, no, no. ¿Dónde está su jersey? ¿Dónde está su café del Starbucks, por favor? Es que has visto en Starbucks... ¿Has visto en Starbucks la montaña alguna vez? ¿Te imaginas? Se da la leche. Seguro que en algún sitio se hinchaba con eso. Y seguro que lo habrá, así que vamos a dejarlo. Encontré una pistaca. Seguramente fuera como... Una pistaca. Aquella planta petrolífera de Krusty, Burger, en mitad del océano, si mal no os acordáis. ¿Petro qué? La planta petrolífera. Ah, vale. Vale, vale, vale. Si me has dicho que es la segunda. Calla, calla. Es carta robada. Se busca sobre un frijito de la montaña con fecha de 1998. Alguien no quería que lo vieran. Se busca. Estaba buscando a Víctor. O Víctor, para mí, amigo. 16 de marzo. Tengo un amigo que nació el 17 de marzo, pero 15 años antes. Cosa de muerte. Todavía tengo información sobre este número de mundial. Deberá contactar con el PMB lo antes posible. La policía montada. ¿La habéis leído todos? Lo dejo para que leáis vosotros. Mientras voy a leer allí. Ya hay nada. Si no hay terror, no hay nada que romper. Ahora mismo esto va a ser... Si me han comentado este ratillo es más tutorial que... Pero me llega algún susto. Es el último romántico. Tiene Grisly Adams. Muy bien. Allá va. Como tengo que disparar yo, vaya a ver. Sí, soy yo. Es que puntería tengo, eh. Madre mía. Mala persona. La que haría mal a un pajarillo, una brillilla o algo. Me falta uno. O sea, voy a suponer que ha sido la suerte del principiante. No, lo dudo mucho, jovencita. ¿El vecino de Paraguayros? ¿Qué dicen? Bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande y que es tan cerca. O sea, like a Yuri. Que el tío este es el vecino de Paraguayros. ¿El vecino de...? Tío, no. La ardillita no. No sea desgraciado. No la he matado. Es que se dispara. Jódete, al corconero no es de disparar ardillas. Eh, pistolero, al teleférico. Espera, estoy cogiéndole el tranquillo. Vamos, Gris, al teleférico. Gris. Y Sam, mira esto, ¿no? Sabio el nombre de ella, tío. Actrización de efecto maliposo. Vaya, ahora soy el tío este. Hola, chicas. Voy a mirar a Primo. Ha hecho un puntazo. Voy a mirar arriba a la derecha. Ah, eso no, has visto. En cuanto llegue a mi madre a mil recuerdos, te lo juro. Por el curillo. Hola, Sefi. Hola, Sefi. No hay comentario, así que Porto está diciéndome todo. Corre. Mira, acceder el paso para... Acerle la falda y la tía acelera también. Eh, yo os quiso que la cerrásemos para que no entren. ¿Que no entren? ¿Quién es? No, no lo sé. Dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación. ¡Qué miedo! Se está haciendo el interesante. Tú primero. No sé si va a ver. Dios lo habrá pasado fatal. No sé cómo consigue mantenerse tan entero. Yo estaría destrozado. Mira, aquella tele del fondo. No me gusta. 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 A falta de uno, dos. Sí. Black Panther. Nadie haría una casa en un lugar así. Por muy rico que fuera. No son ricos. Solo compraron la montaña. La tele me da un rollo. Es que no quiero ni acercarme. Ah, que lejos está el teleférico. Habrá que esperar. Bastos burlados. Me da miedo a verle la gracia a eso de pasar el rato en el campo de tiro. ¿Cuánto va a tardar en llegar? Es una gran montaña. Sí. Es preciosa durante el día, pero de noche da muy mal rollo. Bueno, para los que nos estéis viendo y no comentéis mucho, esto es Something Down, ¿vale? Con el señor El Primo jugando, dar por tu comentando. Y si le dais al corazoncito para suscribiros al canal, os lo agradecemos. Muchas gracias, Pulto. No sé qué tengo que hacer. Si alguno puede guiarnos, de los que han visto algo. Ah. No, si no atrás. Sí, han cambiado la cámara, incluso. Por fin, ¿vienes? Bueno, pensaba quedarme aquí. Bueno. Hola, Predator. Muy buenas, Predator. Hola, Predator. Ole, somos con la rubia. Como en el baile de graduación. Por favor. Es la más fea. Vamos allá. Bien. Empieza la aventura. Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿El qué? Suquerito, no piensen más. Reunir a todo el mundo en el aniversario. Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Eh, sí. Definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Vaya. Me alegro. Y no ha odiado la rubia. Yo he estado preocupada. No, no. Ha sido buena idea. No sé ni qué. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? El rubio de Assassin. Cuál es así. Sí, es muy... Es parecido, ¿eh? Si hubiera un cierto aire a Sean Hastings, que es el personaje. Un aire sí que se da, ¿eh? ¿Sabes cómo conocí a ellos? Baja volumen por tú. Vale. Que escuchen cuando hablan. Perdón. Ni siquiera sabíamos que el otro sistema. Pero el niño sentado junto a Joss empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila. ¿Qué no habrá hecho eso? Vale. Pues que yo me fui a su sitio. ¿Y? Al lado de Joss, así nos conocimos. Y nos hicimos amigos. Hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera de hecho, el Joss alcanzó la pubertad tres años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador. En otras palabras, es un Pagafantas. ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este defecto. Es por pensar quién puede ser asesino al final. O quizás estarías hablando con otra persona. Boom. Yo creo que el moreno. Yo es que soy recuerda a las dos tías que me he cargado ya y a estas dos por ahora. El que salía, el que hemos dicho. No me acuerdo. Bueno. Yes. La nueva novia de Mike. Uh. Segura, ingenua, irreverente. Esta tiene una mirada de loca. Mira, me cae bien, me cae bien, me cae bien. Pero tiene una expresión en plan... ¿Te mato? Sí. ¿Qué os parece a vosotros? Me cae loca, ¿verdad? Soy una esquizo que no dejo que mi novio se mezcle con otros, ¿vale? O otras. Bueno, estoy viendo al chat. Bueno. No sé qué os parece a vosotros. Continuáis creando lo que pensabais de la loca a esto, pero bueno. A lo mejor ahí entrando y le diciendo que la muestra muerta, no sé qué. Vaya, vaya. Dice Choque que quiere que muera ya. Pero eso qué, si estás más guapa que tú no odias. Pero el Ator va a matar a todos menos a Ashley. A Inoa le tiene muchas ganas a Ashley, es por lo que veo. Es que en la pijilla me cago en la puta. Jessica, por aquí. Eh, chicos, ¿os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? Yo no sé por qué le tienes tanta rabia a Inoa. Si no, la muchacha no ha hecho nada, aparte de poner cara de esquizo. Oh, Dios mío. Creía que íbamos a morir. Si llegamos a estar diez minutos más me hubiese comido... Choque se va. Muchas gracias por estar con nosotros, Choque. Si no te has suscrito en el canal de... Hasta luego, Choque. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. ¡Eh! ¡Crees! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los temas. No seas capullo. ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido delegado de clase. ¿Qué es? ¡Eh! Me pregunto qué tipo de sensores... Me queda fatal, tío, este. ...a nuestra querida Jessica. Mmm. ¿Me explica o se lo quitamos? ¿Qué queráis? Uy, mira. Mira, primo, chica. ¿Te gusta Predator? ¿Y te gusta el corconero? Mira, se habla suda. Bueno, ¿a qué le damos? Explícate, ¿verdad? Vamos a hacer caso a Michael que una chica sabia. Mike y Em rompieron. Estamos juntos. Oh, vaya drama. ¡Ole! ¡Has levantado Predator! La J es muy buena. No sé si te sueldo. Al final te he leído, pero no... Vale, venga. Vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Y siendo vosotros. Yo voy a quedarme por aquí... para ver quién más viene. Espera a Michael. ¿Qué? Mike. No. Da igual. Quien sea. Ajá. Dios, tío. Me estoy imaginando la conversación. Mira qué vistas. Madre mía, qué bonitas. A modo de ojo. A veces se me olvida, ¿sabes? Pararme a disfrutar del mundo. Qué mal. Qué mal. Se ha visto moverse el test y ya está en la cabina. ¿En serio no podría haber construido el refugio justo donde acaba el teleperic? Uuuh, la ex de Mike. Uy, este y la rubia verás tú. Bueno, inteligente, ingeniosa, persuasiva. Muy capullada. No le gusta. Me tal mal. Siempre potente. Matt. Motivado. Ambicioso. Activo. No, novio de Emilio. Interesante. El calzonazo. El calzonazo. Mira lo con su maletilla. Hazte un giro, güey. ¿Has visto a Primo? ¿Dónde? Allá arriba. Ahora ya me has visto. Dice el Predator que tiro al pecho de Matt. ¿Va a ser no volver a estar todos juntos aquí? Desde luego no va a ser como una fiesta normal. A mi nada quiere que la mate ya también. Es decir, ¿qué opinas de... ¡Noooooooh! ¡Joder! 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 Este me cae mal día. El puto Mike que ya me ha asustado. Este es demasiado nervioso. Ahí no ha odiado a... ¿Cham? ¿Se llama la chica? No me acuerdo. ¡Chicos! ¡Michael! ¡Hilipollas! ¡Has votado! ¡Es poquito! Ya no nosotras por qué pide una mira. Pero bueno. ¡No te pongas así! ¿Así como? Pues en modo Emily siempre te pones así por todo. Gracias, Choque. Cuídate. Amenazamos, damos la bienvenida. Venga. Lo amenazamos. Hay un plasmalote. Mira la pantalla. Pero ya mira la cámara. Quiere mucho a Mike. Le gusta Mike. Venga. Das. ¿Qué hacemos? Lo amenazamos, le damos la bienvenida. ¡Amenázale! ¡Al corconero que está! ¡Joder! Aquí se lo buscáis carnaza, tío. Michael, tienes que dejarnos en paz. Emily y yo estamos juntos. Así son las cosas ahora. Imponte. Imponte. No te lo voy a volver a repetir. A nada de algo matar. He sido lo bastante claro. Creía que podríamos olvidar la rechaza. Vienta la cabeza, dice. ¿Ser colegas? Pero... Sí, vale. Mike. No, no, no. No pasa nada. Voy a seguir mi camino. A ser todo un adulto y todo eso. Adiós. Creo que lo ha entendido. Me pones mucho cuando te pones en plan macho alfa, ¿sabes? Uuuh, carnaza. Aquí pinchito. Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí. Todo el equipaje. ¿Por qué? Debo encontrar a Sam. Sí, te está esperando. Lo siento. Es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego. Ya falta poco. Es importante. Matt, por favor. Qué lista era, ¿eh? La vamos a dejar, ¿verdad? Nos queda bien. Un poco de pinche. Se llama Aku. La dejamos... La dejamos irse, ¿no? Pues insistimos. Venga, corconero. Modérate un poco, que eres muy grande. ¿Insiste, JJ? Manda la prueba. Corconero. Te vamos a... La mea. Yo quiero que se vea. Yo quiero dejarla sola. Bueno. Wyer... Wyer, 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 Wyer. Muy buenas. Insistiremos. No creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Antes de insistir, recordad que estamos en streaming en directo de Antel Down. ¿Acaso me vas a proteger de que anocheza? Hemos insistido ya. Ve aquí nuestras cosas y te compre. Ya, ya, ya. Nadie nos va a robar. Matt, ¿estás de coña? ¿No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos? ¿Tan poca cosa crees que soy? No pretendía decir eso. ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, Em, tan solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, coge todas nuestras cosas y vi al refugio tan rápido como puedas, ¿vale? Y dile que no. Seguro que he estado buscada mal. A mí no me engañas. Nos veremos aquí en cuanto encuentres algo. Hasta ahora. Sí, sé quién eres. Esta moneda de... Uy, esta es una gozadora. ¿Quién es? Eh, Wager de YouTube. Es Jorge VB, que jugaba con nosotros y con... Hola, Jorge. Bueno, conmigo y con... Bueno, académica. Esta moneda de Cris, inquisitiva y franca. Coño, Franco, que hemos encontrado novieta. Antes de seguir, antes de seguir, eso, recordaros que estamos en el Twitch de Until Dawn en directo. El señor que está jugando es el primero, Darporto, comentando. Y que le deis al corazoncito en el Twitch de la comunidad para que seamos más comunidad aún de lo que somos ya, que ya somos mil siete. Y llegar a más seguidores, más visitas y muchas, mucho, mucho, mucho más gente. Siguiente. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. Ya, sabía yo que se iba con este. Hijo de puta. Asómate, asómate, colega. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga, ya pasó! Joder, lo siento mucho, Ash. No, no, estoy bien, estoy bien. Pero esto es un pequeño susto. La intro se me jodió, es lo que he estado viendo. Están presentándote los personajes. Amo a animarle, ¿verdad? ¿Queremos carnazo? ¿Enseñamos que vea todo? ¿Animamos a que vea a los otros dos o queremos engañarle? Engañarle, venga. Javi dice que no, a cu que mire. Os gusta el salseo, ¿eh? Pues venga, vamos a animarle, ¿no? Porque... Me encanta el salseo. Porque la gana chunga que tiene un mal rollo la tía esta. ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? ¿Qué, oye, no será nada? ¿Nada? ¿Eso crees? ¿Cuándo las cosas no son nada con él? No lo sé. ¡Cago en la puta! ¡Madre! ¿Quedas mucho más personal, Javi? Quiero susto ya. No, creo que no. Has matado a dos. Han ido saliendo un poco más. Creo que no quedan más. Creo. Son ocho en total. Mira, para que hagáis la rubia, va a leer un libro aquí. ¡Olé! ¿Te imaginas que lo empieza a leer al revés? Yo la porro, por quitar los tópicos. ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Mira hasta la bola hecha! Bueno, pues no sé, si me lo pones así, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Pero mira, escucha la música ambiente! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis como acaba esto? ¡Ja, ja! Sólo hay que escuchar la música. ¡Ja, ja, ja! No puedo, es que no puedo, porque es que en Guacos... ¡Ja, ja! ¡Uy, el pajarico! En ocasión no hacer nada es lo mejor que se puede hacer, vamos a hacer nada. Claro, es que si mata al pajo va a dar consecuencias luego. Bueno, poner una X que esto ya lo menos te da ya pueden apagar la tele. Cuando esté tumbada lo sabrás. Si mueve el labio habla. Ha llegado Scorpion 105, muy buenas. Hola Scorpion. Uy, eso ha sonado muy sordido. Cabeza, nieve, maiquilla con lengua. Salsea. Creo que gana el Bessart no? O estáis ahí? Tu que dices por tu? No, 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 no quiero ver escenas X, por favor, bola de nieve Qué poco me gusta el sal C No, 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 aquí no Bola de nieve Vale, ahora es cuando tengo lo tuyo ¿Y qué me vas a dar? No, lo suyo Uhhh Uhhh Volvamos al refugio Sí, aunque todo esto es precioso Te deja sin aliento Cierto, podría pasarme aquí fuera toda la vida Siempre y cuando estuviese enrollándome contigo Solo enrollándonos Entre otras cosas Bueno, mucho me temo que moriríamos congelados entre esas otras cosas Sí Y penchito hasta el amanecer Jajaja Que soy el predato Ya está A las 25 personas que nos estéis viendo Darle al corazoncito Si todavía no lo habéis dado Para que seamos más en la comunidad de Playstation de Twitch Tranquilo, pues, tiene que decirlo cada dos minutos Por si acaso Es que habla el tío este Es que se entere En la última sesión concluimos que parece que tienes miedo de los muertos Yo no No me gusta Esta vez Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad Coge el libro y pasa las páginas Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad A las mujeres provocan más ansiedad ¿Verdad? Venga, chicos, chicas Que votamos No es lo que os gusta Sino que vota ansiedad Venga Mujer dice Javi, Javi, al día de a ti Ya sé que te das miedo Mujeres, ACU Aperato el hombre Maquilla, hombre Venga, 22 3, 2 3, 3 4, 3 Uy, ganas mujeres Las entrevistas de trabajo Si eso no existe Pero bueno, a mí me gustan las mujeres Aquí tiramos por mujeres Venga Vamos a mujeres Yo me agobio en las multitudes Así que a mí los aviones Vamos a multitudes, ¿verdad? Sí, multitudes, explico Multitudes Me agobio en un avión estás todo a gusto Aunque bueno Y en realidad no eres como en una multitud Pensadlo también, ¿eh? Mozas, hombre Multitudes, que tardáis mucho Pasamos página A mí personalmente Yo creo que es ahogarme A altura no es que me ha dado miedo El otro sí que yo creo es más agobiante Venga Tú te ahogas también fuerte Venga, yo voto a ahogarme también No, sí, yo creo que es más agobiante Porque estás viendo como Se te va acabando poco a poco Las alturas puedes retroceder Pero Pero ahogarte no, macho Si eres Goku puedes volar también Venga, no, vamos Que estoy viendo ahí Goku, Batman o Superman, obviamente Pero vamos Que Venga, pasamos página Eh, aquí lo siento Tengo pánico por los restiles Así que las serpientes Lo siento, chicos A ratillas, más que nada La soy de verdad Con lo bonitas que son Me dan pánico, tío Me dan pánico, tío Son muy preciosas Me encantan ¿Te gustan las pistolas? Pues comprate una ¿Pistola o...? A ver... ¿A qué te refieres? ¿Pistola o cuchillo? ¿Qué te da más pánico? Ah, pistola Ah, es que, pues, espera Un mal vaso al beso de plomo ¿La pistola o...? ¿Qué te parecen con un cuchillo? ¿Pistola? Es como Joker No te deja... Ah, ahí te has dado La dada, Javi ¿Cuchillo? ¿Cuchillo? Uy, yo iba a darle a pistola Todo el mundo... Pues no lo sé, Delgado Primo, preguntan que si Dependiendo de lo que elijas En el cuaderno Se altera la historia A ver, esto viene... O sea, el hombre este Aparece entre capítulo y capítulo Y yo creo que Parte nos va a ayudar A entender la historia Es que... Lo estoy probando con vosotros Así que no tengo ni idea O sea, yo creo que Lo mismo se influye A ver, yo, por lo que creo... Voy a darle a cuchillo, eh Que creo que lo habéis dado Yo, por lo que creo, es... Una pistola que dispare cuchillo El asesino este que estaba... El asesino que es Que hay en el juego Creo que es el que está Elegiendo estas cosas Creo, eh Yo no creo eso Pero me lo voy a ahorrar Lo que creo Evidentemente Las cucarachas Tienen una canción Muy chula Así que no puede dar miedo Se ponemos a las serpientes ¿Verdad? Hombre... Es que los dos son Igual de bonitos Yo no quedo con las serpientes O sea, para mí me quedo con las serpientes Eso es lo que hay que decir O sea, le damos a las serpientes Que nos dan pánico O sea, es verdad Las cucarachas Uy, Maquilla Qué perfecto Qué error acabas de cometer Ya sé con qué asustarte ¿Con qué? Como le hagas algo a Maquilla Te mato Sí Anda, por favor Por favor ¿Qué haréis que dar a las cucarachas? Yo no tengo pánico a las serpientes Pero bueno A lo mejor mi pelo no susto de serpientes Si lo doy mucho Buena idea Pues sinceramente A mí miedo no me da ninguna de las dos ¿Eh? ¿Verdad? Espantapájaro da amargollete A ver, espérate Y ahora la cuca Nada, ninguna de las dos va mal Si es que esto No sé, tío El payaso me flipa, ¿eh? Está muy guapo Yo me lo tatuaba Me recuerda un poco al Joker, tío Sí, lo he hecho estirado yo ¿Cómo yo? Bueno Espantapájaro, ¿verdad? Hombre, a ver No tienes un pelito encima de la cabeza Tienes solamente a los lados Ninguno soy Batman, dice Laica Yuri Yo te espantapájaro, venga El próximo que lea Lo es lo que ponemos Da mal rollo El payaso, dice la gente Que vos venga Venga, va El payaso El del McDonald's Bueno Las vísceras son un poco asquerosetas, ¿no? Así que lo tenemos más fácil A ver, espérate Un cuervo Y las vísceras Eso, ¿qué es lo que más asco te da? Nada, las vísceras ¿Verdad? ¿Qué te dices? Y las vísceras mola, tío Mola jugar con ellas Es que no has pillado el chiste Vísceras, vísceras, vísceras Tío, no Estáis ahí, ¿eh? Vísceras, venga No hay color Gilipollas Tienes que dar el golpe ¿No te has asustado? Porque te venía el golpe así Y me estaba mirando Pasa, JR Muchas gracias Gracias, JR Cuídate, niño Segundo Ah, vale Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Así que Venga, nos quedamos Con las cucas Espera, ahora ya no me da ningún miedo La aguja Qué fácil Espera Joder Es payaso, ¿eh? Zombie Zombie, venga Pues si, venga Levantamos a lijar al tío Stombies molan, tío Yo quiero que haya un apocalipsis zombie Ayudaría mucho a la humanidad Tanco, no tengo negra el cerebro Las agujas, tío Si es que las agujas Malamente, una aguja y una serpiente No, no A mí, que me saquen sangre De esta aguja Para vapor en el resto de los músculos Cuando me sacan sangre No Joder, macho Tormentas o agujas Carachas Zombies Y agujas Te has dado reanimado Menuda combinación Suena una noche de viernes perfecta Como la mía ¿Cómo le cae bien a alguien esto, tío? Dublaje Dublaje regulino Nos lapemos Anda, mira Vamos a ver lo que ha pasado Esa nos gana Ah, venga Se lo merece Ana ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Joder! ¡Qué torpe! Esa era la intro, eh Las dos chicas Para el que ha llegado tarde Que lo sepa Son los diez primeros minutos del juego Y cada uno de vosotros Y compartir momentos Que nunca Que nunca olvidaremos En En honor De Hannah y Beth Debo encontrar a Sam ¡Oh, me cago en La puta! Pues Que eso es Al lado de ellos Así nos conocimos Boom El efecto mariposa El payaso Se trataron a una cucaracha Claro Contra lo que sabe ya Una cucaracha zombie ¿En serio? ¿Te imaginas? Me mata Me mata el susto Mira, ya es complejo El hermano de Han y Beth Ah, Han y Beth No he escuchado antes No Anteriormente De una vez no me entré Bueno, es cariñoso, eh Esto es para las cariñas Pues si es tan loco Que ha mandado el vídeo Y tal Tiene una cara de loco Que flipa Claro Fíjate Murieron sus dos hermanas Fue una broma Que hicieron el resto, eh Que arreglo ese asunto En un santiamen Pues ahora que lo dices Me lo he dejado en la otra chaqueta Ups Ups ¿Todo en orden? Sí Y bueno Me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? Hombre, digamos que es el que organiza un poco todo Yo sigo diciendo que es el tío que Como el que has estado escogiendo tú las Las respuestas Creo que es el Eh, eh, eh ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío No os preocupa Cotillea Lo mismo le da la gracia El zarnizo Por lo que son ricos Salseo Me encanta vaquilla Salseo Seguro que todos los que estéis jugando el juego Habitan otra opción Pero bueno, vamos al salseo Ediendo el juego de trono Oiga, vamos al salseo ¿Entonces hay tema entre Matt y Emily? Pues eso parece ¿Qué opina Mike de eso? Algo me dice que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo Joder, puto chisme ¿El Hada? Lógicamente ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar Todos cerrados Seguro que hay alguna ventana por ahí Que podamos, no sé Abrir a la fuerza Un momento ¿Insinúas que deberíamos colarnos? En teoría es universitario Prócticamente no creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Eh Solo lo serías y te denuncio Ve tu delante, colega Sí, son dos universitarios Delgado, son ocho estudiantes Qué raro O con confianza ¿Qué preferís? Delato está enamorado Delato Pero de mí también Eh Laquilla, inquieto Con confianza Aquí cae el salse Con confianza ¿Cómo va eso? Yo creo que sí, eh Pero Dos inquietos va Inquietos Tres inquietos Y dos confí Cuatro inquietos Que si les hubiera Uy Pues Vamos Muchas gracias por pasarte Gracias por venir, Sefi ¿A qué le damos por tú? Ah, inquieto Inquieto, han dicho, ¿no? Quiero que Quiero que le raje la cara Ahí con las uñas De Me voy a ser mejor Si quieres salchado Un poco de confianza Ahí Hola, maja ¿Cómo va esto? O sea, el tipo Joey Se hace un poco raro Estar aquí otra vez, ¿no? Ya, si has lo dicho O sea, hubiera dicho Que ha dicho que igual Hace raro esta Que tal Era la actuación que había Una decisión Un poco extraña Desde un modo recordoso Parece una mosquita muerta Pero si te fijas en ella Madre mía Ahora se ha hablado de boca, tío Y hacer ángeles en la nieve con ella De acuerdo, ¿no? Venga, lo primero que le doy Así no lo entendemos mucho Eh, protestar De acuerdo Lo primero que han dicho Es protestar Así que misterio Ha decidido Cortate, tío Quiero decir Bueno, si no vas a tirártela Quizá Mike esté interesante Oye, para ya Tan solo quería comprobar Que te llegaba la sangre ahí abajo Sí Yo voy a... Escucha, tío, mirad al vencedor Mira estas bellas montañas ¿Ves al compadre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar Un escenario más perfecto que este Con todas sus posibilidades erótico-festivas? Asli, tú Me rinta la cabeza, dice De acuerdo, ¿no? Aquí no está claro Estábamos de acuerdo, ¿no? Gracias por pasarte, Jorge Cuídate Hasta luego Mirad al corazoncito antes de... De acuerdo Suscríbete a él Todos los días ahí streaming Todos los días más Lanky también se va Hasta luego, paisana Vale, vale Lo pido Gracias por pasarte, Lanky Espero que le hayas dado al corazoncito Che, Lanky la suerte Mira, eso es seguro Es que la verdad Lleva un ratillo para su susto Pues parecía que tenías un plan Más te vale arreglarlo, colega Si no A nuestras cuatro bellas damiselas Se les va a congelar el trasero Y por experiencia sé que si eso pasa Nadie mojará el churro Todo se basa en saber romper... Me encanta el vocabulario Es para ver algo más fino, tío Vaya ¿Yo quería ir a directo al hacho? Oh, y me ha dejado a pista, eh Por lo que parece Vaya, vaya Pero si tenemos a alguien con cerebro Muy buena ¿Y quién deja eso ahí? ¿Alguien explica Por qué se deja un armario de metal en mitad de la calle Al lado de una casa? Claro, eso es lo que estoy pensando No tiene equilibrio para eso Y dejar la ventana abierta ¿De verdad? Claro Con todo el material Que parece carillo Muy listo en la zona ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda ¿He sido yo? No, no lo creo Ten Usa esto Oye, Cris Acabo de tener Una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela Vale Escucha Estoy bastante seguro De que he dejado desodorante En alguno de los baños Si lo usamos Con el mechero No te sigo ¿De qué nos vale un rolón De desodorante? Es un spray En lata ¿Te puedo hablar, primo? Vale Ya lo pillo Lanza llamas Lo que les hacíamos A nuestros soldaditos Sí, cuando los derretíamos Se apunta con el spray Al mechero Y... Adiós, cerradura helada Exacto Ponte manos a la obra Yo voy a arreglar Un par de cosas ¿Te apetece una breve cacería En la oscuridad? No, pero lo haré Buena suerte, peregrino Gracias, Saito Por pasarte Cuídate Cuídate, Saito Aquí hay algo Ahí ya le ha dado A la vez de la No, a la vez de uno Ahora ya se puede Imagino, ¿no? Sí, ahora mismo Vale, bien chicos Recordad que estamos en el Twitch De la comunidad de Playstation Con Until Dawn Título que ha salido a la venta El 26 de agosto Os animamos a que Le echéis un sillón también Darle al corazón Y darle al corazón Obviamente Para que la comunidad Siga creciendo Y podamos llegar a A visualizaciones Sobre todo Tú tranquilo Si vamos rompiendo la magia Cada dos por tres No nos vamos a asustar Bueno, bueno, bueno No digo que no digas tonto Bueno, yo que sí Vamos a entrar en esta situación Que esto oscura Pero como esto sea spammer A lo mejor he salido de aquí No soy muy listo yo Oye, ¿me puedes explicar Por qué vas apuntando Hacia el suelo Con una llama Un mechero? Pues que El tenía Avertido mirando para abajo Será yo yo mirar Para adelante, ¿verdad? O para arriba Por si sale algo Es que ahora estoy esperando Un susto, ¿sabes? Porque con... He escuchado algo A mi derecha Mira, ahí está Hanna Y la otra Ole, ¿viste está? Tío, por tú Que me has asustado Sonido aquí Tenía que hacerlo, tío Si, si Lo que pasa es que No hay momentos De mucha tensión Yo creo que ahora es cuando Eso no Claro, ahora sí hay puerta ¿Qué ha sido eso? Ups Ah, el chico Allá al baño Solo estaba respondiendo El baño No me gusta la música Y escucho hablar Por este casco Así que Hola, Chris Muy gracioso Ah, ¿cómo sabías Que era yo? ¿No deberías estar Abriendo la cerradura O algo así? Ya voy Yo le escucho hablar Por ahí Así que me lastro No cae aquí ¿Ahora qué? Se ha roto algo por aquí Hablan por este lado ahora Ahora es que se ha roto Por ahí no puede pasar Por ahí no puede pasar Prende el fogal A ver si está Pues ya no pasa Bueno, ponía uno Andaba rápido Ahora que caigo Seguimos andando Aquí hay dos pistas Parece Vale Las pistas me llevan en orden Muchas fotos de la familia Están mostrando No quieren que olvidemos A Jana ya Aunque Jana tiene papeleta De volver, ¿no? Hombre, estando muerta Vamos a ir por aquí Seguro que me arrepiento Otra foto 16 de agosto de 2013 La hostia, colega Vaya casa Está todo cerrado Hostia, cierran todo Menos la ventana Es que también Otra vuelta Hay mucho que investigar Ahí se hace un fantasma Sube el venchero Anda No puedo abrir la puerta ¿Seguro? No Y por aquí parece No va a haber nada Este da Vamos a ver si pasa No Vámonos arriba No queda otra Mirad si tienen algo Para de transmisión Vale, estaba hablando Esto va a subir Esto va a subir Tengo todas las puertas Pero las ventanas De igual Es por eso Como escucha un golpe Por aquí Por aquí Escucho la madera crujé Aquí Aquí se baña La ruia De esto Ah Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Qué cojones! A gusto Agustico Hostia Que se nos congela el culo aquí fuera Me río por no llorar Es que vaya tela Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día Es que me ha atragantado Maikilla también ha pegado Ha pegado bote Yo no Yo no he saltado Porque no puedo escucharlo Porque Debo estar aquí Bien Pero Eh Yo aún así Yo no creo que pegaría el bote Yo no sé Por tu machote Está Yo tengo que entrar Y apagarle Se lo llegan Al índice de until down En el que saqué un 2 Muy tranquilito yo Y saqué un 2 Es porque me había tomado un boom Y tenía las pulsaciones aceleradas Oh Dios Qué gustazo de estar dentro Y eso que también hace mucho frío aquí Me encenderé la chimenea Todo parece Que ha pasado Que ha salido Un pichejo ahí De normalio No ha pasado gran cosa Te has cagao, eh No ¿Qué pasa, juerguistas? Eh Eh Veis, se va Hasta luego Muchísimas gracias Veis Hasta luego, dice Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Coge tu botín Haz lo que quieras Pero ahora solo me cargaba Mujeres Tranquila, vaquero Desafío un duelo Con un guante, ¿no? Desafiamos Maikilla Dije que es al ciego Con desprecio Desafío 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 Te desafío, ¿no? No, no, espérate Avísale, avísale, avísale Avísale Ha agotado todo el mundo Desafío Lo que es que está Ya hay una buka ya, tío Ya hay nadie algo ¿Qué cojones hacías con él por ese tema? ¿Qué? ¿Qué? Os he visto en el... ¿Qué? No te acerques, eh No te acerques a mí No te acerques Antes No te acerques Déjame mentirlo Nos dimos un abrazo Al volver a vernos ¿Eso es ilegal? Uuuh Yo creo que no sé qué está diciendo Desconfiar, tío Nada más de azao ni nada Está ahí, perdona No Es que sea un macho, tío Seguro que solo ha sido eso ¿Sabes qué? Desconfía, desconfía Piensa lo que quieras Desconfía Es un país libre Ten cuidado, Maik ¿Vís? Oh, Dios mío Qué asco dais Es que pretendes comerle toda la cara ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio 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 Perdona ¿Qué acabas de decir? ¡Tereo! ¿Tenías el torrerío demasiado alto? Parece que alguien le jode no haber sido la elegida Sí Has sido la mejor vaca en el desfile Del ganado hacia el guatadero Enhorabuena ¿Cómo es que te llamar vaca, mi reina del baile? Provocamos, ¿no? Ya que estamos Queremos provocarnos Provocamos Grabar el zapato Esperar un palopincho y sacar Venga, vamos Que se peguen Oye, todos nos sentimos un poco incómodos Celoso Emily, es una frígida, ¿verdad? Oye, eso Está fuera de lugar Da igual Me importa una mierda lo que pienses Pero yo puedo pensar Sigue con notas de mierda, zorra Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales? Vaya pelea ¿Vas a pillar por todos los platos? ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zona está colocada Uh Provocamos, ¿no? No hay que dar la pregunta Seguimos Provoca, provoca Calle, calle por tu Calle Que están peleadas ya No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí Sí, vale Vaya pelea, ¿eh? Mientras no esté esa zorra Hola Cada vez que dije decisiones Fueron mariposas, maquillas Claro, en la nieve, dice, soya Al fin se acabó Ahí Oye, Josh ¿Escendemos el fuego? ¿Y mi mochila? Mi mochila Mi mochila Mi mochila Con detalles de color rosa La que me veo Te van a dar Mad, me estás oyendo Oh, Dios mío ¿No te acuerdas? Junto a la zapatería italiana Donde compré los zapatos de tacón Donde tiraste un instante Mientras babeabas con la chica del mostrador Buah Simpaticísimo, ¿eh? Claro, porque le interesaba mucho Tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay, Dios No te la habrás olvidado ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno La mochila Creo Yo no pregunto por qué esta mujer Lleva más maquillaje y pinturas en la puerta Venga, cielo No tardaremos Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Seguro que tienen problemas en la cama Vale Vale, vamos Bueno, voy a darme un buen baño Ah, de hacer el baño en la que echaba una silla A ver por qué empezamos La de la demo, aquella Va muy lento el principio Poquitos sustos por ahora Poquitos, pero menudo sustos al pegado Ya, pero falta un poquito más de esta intención Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte Como Cuando empiecen se está bien Solo hay que ver los artículos que han escrito Distintas páginas Perdonad por echaros así antes No pasa nada Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros Mhmmm Diviértete con esos enfermos Oh, casi se me olvida Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais Está oscuro fuera Muy bien Recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale Me iba mejorando, vamos a ver ¿Espera, enserio? ¿Qué? No Irá mejorando a ese Vamos poco a poco Si, las críticas son muy buenas Si, las críticas son bastante buenas Estaba medio español en no baja de 8 Si no recuerdo mal No, la verdad es que la gente O sea, ha acogido Tiene muy buena acogida ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Me viene de... Oh Casco, a veces No sé si os da el latigazo a vosotros también Espero que no Vale, no puedo escuchar No, no Es que es una cosa pasada en la grupo Estaba el latigazo de repente Hay que pulsatear O sea, el latigazo ha venido a todos, ¿no? Pua Pasa así el microdeporte La próxima cojo yo la cámara Ahora esto pasa, porque no te hago bien No, pasa No, no No es fácil coger este chisme hacia delante y hacia atrás Todo a la vez Venga, damos Este incómodo al canal Que chisme Bueno, vamos a continuar Hazme al primo Enfócame No, ya era Pinchito Están enfocadas, chicos A ver las sombras, ¿qué tal? Sí, están curras las sombras, ¿eh? Esas cosas a mí mucho en los juegos Ese Maquilla que espera que te cargues a la tía, a la primera ¿A esto? Guau, ahí me he caído la morena, ¿eh? Tío, yo le paso en la cara Yo creo que se ha puesto demasiado botox ¿No te pasas con Emily o de acuerdo? Maquilla va a decir que no nos pasamos con Emily, ¿verdad? Va, va, pásate con Emily Pásate, sobrepásate Yo le daría de acuerdo Decimos, Emily se comporta como una zorra O no te pases, come ¿Vale? Parece una respuesta a la Super Pop Es que se comp... No, no te pases, ¿vale? O sí O es una zorra Es una zorra, tío Vale Pues le damos a... De acuerdo Creo que sacas lo peor Está muy celosa Que se joda Qué bebra ¿Qué hay por allí? Va, si no está la puerta está cerrada Si no, ahora vamos por el camino Parece que no le llega la corriente Muy iluminado, ¿eh? Claro que sí, amigo Hay un problema Uy, se me ha quedado pillado Ahora Mira, esto nos va a ayudar, ¿eh? Me encantaría que generases un poco de interés En hacer que funciones se mantiene un generador Vale, voy a encontrarme a gritarle Igual que tú me gritas a mí A ver si funciona Ahí Ahí, seguro que así lo arregláis Has quedado pillado, ¿eh? ¿Pillado? ¿Cómo me he colocado en la cara? ¿Qué me cazas? ¿Has metido en la cara? No me he quedado pillado Estaba escuchando la conversación de una parejita ¿Qué parejita? Adivina qué parejita ahí en la pantalla A ver, hay alguien más por aquí No, solo esto Vale, a ver qué tal Pero las dos de estos estaban hablando Ah, vale Ah, es que Va a morir entre terribles y terribles, Mikey Ay, Dios Dios, ¿te imaginas que se le trocuta de repente? Me salta algo en la cara y se la destroza Todo muy goreo Qué susto Chavales, sé que está mirando Esta la hemos visto Estámonos Sí, yo también ¿Qué en el cazo le van a meter, tío? ¿Lo estoy viendo venir? Cazán Cazán A ver el culo que empieza Como has dicho, pero no No está mal, ¿eh? Ah, vale Por eso que he dicho Es que ha hecho el tío Cazán También me voy a poner el culo de la tía esta, tío Bueno, pone el culo de todas las tías Pero ya sé que según se gira ¡Bum! Ahí te cae Vámonos, vámonos, entonces que venga Escapada sexual Ah, la pa' ahí te queda Ah, yo creo que tienes que ir detrás de su culito ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, pero apuesto a música del móvil Imagino Tiene cuerpo y teta Le falta cola Un cordón De cuando Hannah y Beth Qué raro que siga aquí Bueno, la investigación aún está abierta Vale Esto me da muy mal rollo ¿Qué recuerdas? ¿O...? Preguntamos qué recuerda, ¿verdad? Vaya, hola Me llamo Ashley Y tengo botox por toda la cara Eh... Pregúntale Pues tú hice pregunte No es de que la cagues Pregúntale No es de que la cagues Os puede ser escotillas, ¿eh? Yo lo sé Venga Bueno, solo el mundo había que preguntes Apenas puedo recordar lo ocurrido Bueno, lo que yo recuerdo Es que Preparamos una estúpida broma Que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth Oye Qué pavo tiene, tío No fue culpa nuestra Que Entrasen en el bosque Ya ¿Quién podía imaginar Que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? Y nosotros dos Sos los listos Ahí en el bosque Están mirando al suelo Esta vez me ha asustado Pues sí He oído algo Sí Joder No llegaremos a la cabaña Con este obstáculo en el camino Pues no pienso volver a ese refugio A ese museo de cera Y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily Es que era muy lista Chicos, empieza lo bueno Toma, Dios que ya se ha metido Te la van a cargar Que yo sepa Todavía conservo Mis siete extremidades Sí ¿Puedes salir? Sí, siete Pues No lo sé No puedo ver casi nada Desde aquí Mejor lo que sea Es un sejira ¡Pah! Me con la cara! ¿Lo dejamos? ¿Empujamos carro? ¿O qué queréis? ¿Queréis que el tío sea un héroe? ¿O queréis con calmita? Siento cauteloso Nada, nada Cauteloso Le empujas el carro Y que le zurzan para ahí A tomar por saber Bueno, por ahora van saltas Cauteloso Nada, ni saltes Ni te molestes Que la peten Que le metan el neko La gente dice que salte Que se joda la rubia Vamos, un héroe Vale, ya voy a portar Venga, no fastidies ¿De verdad vais a ser unos héroes? O sea, ahora que no hay que ser héroes Tenéis que ser héroes ¿Tú has visto eso? Oye, guapo ¿Qué he visto el qué? ¿Por qué no me ayudas a pagar nada? ¿Qué? Seguida a darle Uh, seguida a darle volumen Ahora vamos a verlo ahora Si mientras no se me acople Ayúdeme a moverlo, anda Todas las veces que nos imaginé gimiendo Ninguna era así Creo que he entendido una cosa De todo lo que hemos dicho Hemos seleccionado la máscara de Del amigo este Porque gracias a vosotros No tiene máscara de serpiente Así que no nos pasa que estás mal ¿Qué? ¿Perdón? Porque si te fijas la máscara El tío le va a exportar Las lecciones que hemos hecho Con el psicólogo ese También te podría haber apartado ¿Y cómo ha llegado eso ahí? Eso ha sido el castor de antes Aku ya está cagada Subimos la Subimos por aquí A ver que nos ha empezado ¿Subo? Nada, nada, sube ¿Queréis que solo En el pasillo parece que está cerrado? No, pero ahora es una pista ¿Por qué no se mastigo? Es que miradlo bien Cogelo No cojo No giro Vale ¿Ya? Ahora vamos a la repetición Ahí ves Te lo dije Vale ¡Hola! ¿Cómo lo han dejado? Espera, que antes me aparecía en la cámara Que estábamos tres No, no me apareció mal Entonces Misterio, ten cuidado ¿Qué dice Misterio? Que sus papis quieren que se vaya a dormir Yo creo que les ha dicho Lo tenéis, claro Claro, que ahora empieza todo lo bueno Vamos a ir yo de aquí, hombre ¿Tienes que dirán tus padres que dejan un poquito más? Hombre, claro Uy, un altar o algo aquí raro hay Ostras, bien descubierto Hay alguien que no sacrificaba, cabras Claro, que me ha encendido las velas Piénsalo Ah, con un puro Ah, que está pintado Vale, estoy mirando de delante Las plumas Se ha ido que aquí sería gamba Se ha ido el jodernizo antes No lo quiero decir Pero es de una quelarra enemigo mío Al que matamos de vez en cuando Uff Son sustos de sumido que ha sido por ahora Pero que más maltero Uff Uff Tienen que matar al tío este A mí tampoco me cae bien esto Yo quiero ver muerte ya Es sangre, luz, fuego, decepción Vale Pues la mina se cae Así que seguramente Tengamos que correr Por fin Un rayo de esperanza Un rayo de esperanza Un rayo de esperanza Me queda levantar la tía Y no le dejo Es así Las damas primero Si te alguien te demorís Que sea ella Entonces a la tía no le pegan un puñetazo Oh, como va Un telescopio Quiero ver sangre Voy a ver los árboles Voy a ver las nubes Voy a ver la cabaña Oh Vaya He visto a alguien en la cabaña Que? Déjame ver Oh puta Yo no veo a nadie Es que no puedo girar más de esta Aparte el susto que me he llevado Ya es la segunda vez que me hacen eso Ya has estado tomando cosas chungas Estamos solos Si, tu ríete Ay por favor Serías como pulgoso No se sabe que ahora No quiero reírmelo más alto Porque si no Yo voy a escuchar nada Ríete Que misterio lechuza El juego de palabras Suena todavía Tengo razón Maikilla Ahí está Ahora hay Force One El presidente electo La chispa que naza El del charter Putilla y drogata Misterio Por esto hacían lechuzas Vamos a disimular Respondiendo a su llamada Empadado Empadado Empadate Tú estás empadado No, no Hay que escorrer el gusto Somos valientes Bueno Yo creo que Por ahora todos los sustos Son de animales La gran mayoría Aquí ya Cagueta Creo que esto se pone interesante Ya y dejamos de andar Ay, joder Ya, ahora Ya podías haber despejado Un poco el camino Antes de mandarnos por aquí ¿En serio? ¿En serio? No te hacía De los que ven el vaso Medio vacío ¿Alguna idea? Apártate, cenizo Oye, Mike Creo que tienes algo en la cara Ya aparecé Asesinado Vale Vale Muy bien Si eso es lo que quieres Hablo dicho Primo, nos preguntan Que si sucede algo Por no mover a los personajes En plan Dejarlos quietos un rato Si sucede algo No he probado Yo diría que no O sea, es que claro Estamos estrenando el juego Con vosotros Por primera vez Pero no Yo diría que no Yo creo que no Porque como mucho Te saltaría en plan A otro personaje Pero lo dudo Porque para eso Tienes que Por tu Por tu Te está preguntando En charla en inglés No te explayas Que no te entiende Aquí ya te contestas Que aquí ya tienes Todo minado De esta moda Ahora vamos a dejar Esto aquí Bueno ¿Qué queráis? ¿Las vestimos De cara al público? Vamos a dejarla quieta Mirad lo que pasa No, no Mirad He dejado de moverme Y mirad lo que ha pasado Se ha apuntado A la cara A la tía Vamos a hacerlo otra vez No, si no me muevo No pasa nada Cuando hay una lección O una lección Yuri Que es la que me lo dan Nilsa Que este juego Que el juego tiene Muchos juegos de palabras ¿Qué ha sido eso? Son chistas sillas Tu amigo No, fuera aquí mismo Chicos Darle al corazón Para suscribiros al canal No sé si bajar O volver atrás Esto es que me hacía espiritismo Vamos a bajar ya Que me hacía por aquí Es que por otro lado Había otro camino Esto creo que Es la parte que jugamos En la demo de Magic and Switch Por lo menos lo del sótano Estoy seguro ¿Te vienes a dar una vuelta? Yo ahí no lo probé Yo sí Me acuerdo Me acuerdo Que es un bote En un momento determinado No, pero No me acuerdo Si iba con estos dos personajes Yo me acuerdo De escuchar El grito de una persona Sí Las dos chicas esas Que pegaban el grito Yo me acuerdo No, no No eran chicas Era un chico Ah, entonces no eran Me reí pero muchísimo Ya casi me dije como suelo De la risa Me pareció que les vendría bien estar a solas Chris tiene que lanzarse Vamos a esto Ojalá Chris se lanzase Siempre se queda paralizado Ante la idea de que ya no me llave Eso no va a pasar nunca Eres poco hombre ¿El qué? Como él no se lance en nada Y conociendo a Chris No se lanzará como no haya alguien Apuntándole con un arma Que risa Cuantos burlaos Pero es que hasta a mí me piensan así Si me he intentado en pánico Dime Josh Tan solo quería decir ¿Qué? Que significa mucho para mí Que hayáis venido todos este año Y bueno Que tú hayas venido ¿Tenemos venido por él o está muy incómodo? Vale, la rubia es la buena ¿Está muy incómodo? Incómodo, sí, no A Sawyer le gustas a... ¿Está muy incómodo? Bueno, vamos a darle incómodo ¡Sanseo! ¿Tú dónde me pones a dar dos palmas? Pero no he venido por ti Eh, 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 eh Hasta más ahí Espera, soy un capitán del equipo O qué Oye, cuidado al pisar Creo que voy a poder sobrevivir A unas míseras escaleras Hmm 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 Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente No me importa Bueno, tampoco me gustaría demasiado Que bajases tú sola ¿Sabes? Qué jodido el Delgado Se dice Se concentraron mucho en capturar el rostro con los movimientos De los senos no lo han metido Pues vamos, de los pechos Ah, ¿en serio son los senos? Pues por ti menos mal que he estado aquí Que te peten, hombre ¿Somos graciosos o somos serio? Pero mira la cara de loca Que parece que va a meter con el bate en la cabeza Seria, seria, seria Seria A ver Graciosa, dice Akuna No, graciosa Seria Joder A ver Oh, graciosa o le das Yo creo que das Seria, mete el miedo ahí Uy, salió todo el mundo seria A ver, espérate, graciosos o la... Venga, que te pegue Pega ahí Espérate Un, dos, tres, cuatro, graciosos Un, dos, tres... Ya le he dado Vale Dale al corazón Suscribíos Uy, donde ha suelto el bate Recordad donde está el bate A lo mejor lo recuerdo Tiene que caer boca a la rubia, tío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido, qué? Que estoy muerto de eso Si queréis hacer morir una parada de cinco minutos que vaya por el agua Uy, no me puedo mover Otra vez Yo tengo agua aquí, primo Chachi, yo aquí no Otra vez Vamos Misterio No, yo ya lo he preparado No me gusta eso Me has puesto nervioso Ya estoy temblando Te has cagado, eh Muy bien Vale, primer paso Tenemos que aumentar la presión del agua para poder encender la caldera Mmm, parece bastante complicado En realidad es muy fácil ¿Por qué no está mirando? ¿Qué es eso? Me está mirando en realidad No debería ser muchas cosas Ninguna agradable Eh, déjalo ya Te estoy haciendo un josh, eh Menudo susto te has llevado Tiene algo detrás, ¿no? Aceptamos Aceptamos Protesta Bromea, protesta, porque siempre las protestas Aceptamos, ¿verdad? Venga ¿Dónde está? Insistimos Por esto va a morir Josh, ya lo veréis Yo no he ruido un montazo La caldera, tío ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero no tiene nada de normal Somos héroes, ¿verdad? ¿O vamos con él? ¿Heroica o preocupada? Heroica 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 A ver Yo creo que le daría heroica Por tú también Estoy leyendo, pero ahora no leo ningún comentario Delgado dice que es junto Maikilla, tú quieres Hero Heroica, heroica Está ganando heroica ¿Qué hora va a hacer? Nos vamos ahí conmigo ¿Por qué? Vale ¿Por qué? Ahora ahí está, heroica ¿Por qué? Estoy casi seguro Desde que no ha sido nada El caballo ese Bueno, defiende el fuerte Mientras mío seguro ¿Vale? Como quieras, señorita Mira la rata ¡Hijoputa! ¡No! 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 ¡Vengo ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Pero que no puede entrar nadie! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Me mete una hostia Si es colega mío Tú vas a morir Como dependa de mí Tú mueres ¡Qué monito! ¡Espera! ¿Pero por qué Has hecho eso? Aquí abajo Dale un corazóncito Para suscribiros Hay un montón de cosas De pelis viejas ¿Cómo ibas a aprovechar Una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va en serio? ¿Te estabas metido En todo esto? No Pero ojalá Ojalá lo hubiese estado Puedo admitir Puedo admitir Por favor Por favor Dime que vas a hacer Voto de silencio Vale, vale ¡Qué odio! Se ha jodido el audio ¡Jajaja! ¡Aquí está el billete El reino de los espíritus! ¡Echala! ¿Sabéis qué? Paso Ya he tenido bastantes sustos Por esta noche Se me ha parecido gorda Es que ya lo ha dicho Vale Divertidos Oh, tened cuidado con Josh Es un maquinador Vale Uh, maquinador Un mujerador Como el futuro Ya estamos con el tío este Yo creo que después de este Te ha empezado el miedo Y... También lo podemos dejar aquí Quiero comprender tus sentimientos Hacia la gente Que teme A lo sobrenatural También podríamos Fantasmas Espíritus Y otras fuerzas Vamos a esperar a ver Si después de este miedo Y si no Lo dejamos ¿Me acaba de esto? No, después de... Lo dejamos el próximo viernes Eh, sí, lo comparto Si te quedas Por tu eta No te preocupes No, 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 no Si lo digo Porque ya vamos dos horas Es que tú... Si, si, dro Que si nos vamos Nos viola Es que quiero un poquito De miedo Por tu ¿Yo? Venga, chaval Yo quiero Yo quiero un poco No que tú tengas Y de los demás Ah, vale Tú quieres Estás cagado, eh Es que por nadie Suspillas Pero no No es el momento De tensión Que yo espero Por ahora Tú juegas conmigo A ese juego Al lado Y te... Vamos Solas de la habitación En cinco minutos Ah, vale No es la sinceridad Por puerto Que hay chanta Aunque ellos No resulten Nada beneficioso A un amigo Y que hay De la sinceridad Y la caridad Valoramos la sinceridad Y la caridad Por ti La sinceridad Obviamente La caridad No vale para nada La sinceridad Llegamos La caridad Claro que vale Un momento Mejor ocuparse de uno Antes que ayudar a los demás ¿No? De nuevo No se puede asustarme Con eso No Coño Esto ha sido rápido ¿Eh? Vale Esto es el manicomio Cerrado Que hay en la montaña Porque Era solo una broma Han Verdad El susto era el psicólogo De la misteriosa desaparición De Hannah y Beth Washington Me va a pasar esto ¿No? Sé que significaría No No podemos pasarlo Mucho Para Hannah Y para Beth Que siguiésemos unidos Y recordarlas Vaya Flipa Alguien está siendo Muy cariñoso Boom El efecto mariposa Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío Demasiado ¡Ya vale! Mike ¿Por qué no echas un vistazo A la cabaña de invitados De la que te hablé? Sí Sí, vale ¿Has oído eso? Por amor de Dios ¿Qué llevas puesto? Aquí está el billete Y el reino de los espíritus Tened cuidado con Josh Muy buenas A Fertu y a Marcello ¿Y eso es lo que quieres? ¿Y es? ¿Y es? Bueno Bueno Esto lo odio Odio la Ouija ¿De verdad? Vuelta cageta Estoy muy cageta, tío Yo nunca he hecho eso, tío Me da mucho respeto ¿Catal? Dudo que diga eso Y todos los presentes Deberán deshacerse de su ropa Si así lo dispongo Venga, Chris Que esto es serio Yo estoy siendo muy serio Cállate ya Vamos a intentarlo Sí, por favor Me cae bien la del gorro Vale A ver qué pasa Sí Ya que Te acabas de convertir ¿Por qué no eres tú? No está bien Vamos a hacer serio Venga Siempre me da más rollo ¿Hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte si... ¿Estás ahí? Hasta un momento Tendrían las manos Un momento Has sido tú Yo no he hecho nada Se está moviendo otra vez ¿Ese? ¿Qué pone? Espera ¿Cómo puede eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito Hostia puta ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo qué sé ¿Qué significa? A ayudarle Bueno, llevamos mil trece seguidores Muchas gracias a todos A ver Estamos con la wifi ¿Acaso necesitamos? ¿Cómo podemos ir? Vamos a ver pronto ¿Quién eres? Y la ayuda Oh, ahí va Vale, H E R M A M ¿Hermana? ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, esto va en serio Callate Pregunta por la hermana Dios, debe de ser Sí Vale Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es Hanna Hanna, tío Por Hanna Montana Esto no es ¿Con quién Estamos hablando? Hanna ¿Eres tú? Gasto el susto Oh, Dios Es increíble Dios ¿Estás? Estoy bien ¿Seguro? Porque podemos parar No En serio, no pasa nada Quiero saber lo que dice No sé por dónde empezar Piénsalo bien Si esta es de verdad Hanna ¿Sabríamos qué pasó esa noche? Dios Puedo, puedo hacerlo Vale Yo tampoco iré a Weeha Ni por terreno del mundo Maquilla A ver Vamos a sondear O pedimos disculpas Uff Dios, ¿sabes qué pasa? Me puede echar el sed Hanna Te extrañamos Y queremos saber Lo que te pasó Puedes Contarnos ¿Qué te pasó? T R A I Esto no me gusta Traición ¿A qué se refiere? No ha terminado Ay, Dios A S E S I Como se nota La atreción No las matamos, solo fue una broma Az, cálmate, vale, hay que seguir investigando Perdón, lo siento ¿A qué se refieren? Pregúntales qué pasó, es la única forma de saberlo Pregúntaselo Az Eh, preguntamos cómo ha muerto O quién lo mató, que hoy ya tengo dudas Sondear, dice Maikilla No, no es que lo sepa, la treada Es que no han traducido esa parte Entonces está en inglés Lo que han de treada y lo han traducido por vos Y queda un poco chungo Son de A, ¿no? Venga En biblioteca, a lo mejor hay algo en la biblioteca P, F, U, E Pruebas, hay pruebas En la biblioteca Oh, joder Cris ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez, esto no es real Josh, no sé qué está ocurriendo Oye, yo sé No sé si queréis Que tome un tono Quieres ayudarme a superarlo o algo así Pero esto no me hace ni puñetera gracia No, yo fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus Eh, tranquilo, Az No tiene lo que me faltaba ahora mismo Me tenéis hasta las narices Papá ¿Vamos a buscarlo? Ah, tío, no Se le pasará, es mejor Dejarlo a su bola No le culpo, ha sido Surrealista Esa cosa se ha movido por sí sola Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que ha colado pero bien Yo no he movido nada No tenemos acuerdo que ha dicho Mirar en la biblioteca En la biblioteca La ventería es chida de ver el asusto Joder, mierda Es de matar el marido y la trae bien ¿Dónde te has metido? Esto no tiene gracia ¿Jes? ¿Colega? ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Qué? Y te quedas tan tranquilo Menudo susto me ha dado esto Tres, dos ¿Por qué lo guardarían aquí dentro? Te no has botado, qué raro Qué raro que no hayas pegado el bote Hay que estar abajo mucho Ah, venga ya Va, aquí viene una caja Detalle de, perdona Es que me han sido susto ¿Qué es? Amor No, Dios mío Ha sido genial Espera, espera Tienes que ver esto Tienes que ver comida Mira qué cara Me habías asustado No puedes aparecer así de repente Que estamos en medio del bosque Joder Lo siento, te he asustado Si le envías eso a alguien ¿Qué harás? Voy a matarte No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael Supongo que no conoces bien a alguien Hasta que le das un susto de muerte Que somos ocurrentes O decimos que gano Gracias por el grito por tú Le decimos que se esfuerza más o... Ocurriente, ocurriente No sé, ocurriente yo creo Me irá peor Yo se va, todavía llevo los pantalones ¿Ah, sí? Sí Tendrás que esforzarte Un desafío, eh Uh, desafío ¿No que estés preparado? Porque vas a sentir toda la fuerza De mis increíbles y fascinantes habilidades Es el mapache O sea, el castor asesino de antes No es que se mueve muy... Todas las cosas Oye, ¿sabes que yo cumplo? ¿Chatán? ¿Chatán? Darle al corazón que Porto se enfada Suscribíos al canal ¿Conoces a Juan Fejón, Porto? Sí, Juan Fejón es colega mío Vale Dale al corazóncito, Juan ¿Qué es eso? ¿Ha sido alguien gritando? No No, probablemente sería una ardilla Allí hay algo O algo Y nos parece bien ¿Qué? ¿Qué? A sobre No Hola Hola ¡Hola! ¡Aở! No ganas, Aurego. Tenéis que seguir aguantándola. Se han hecho los personajes un poco pedantes, para que no tengan cariños con nadie. Michael. ¡Ay, Lucifer! Cuando acabemos esto, me voy a comer un bol de estrellitas. Oye, mira esta máscara. ¿Por qué? A que es muy rara. Me da mal rollo. ¿Te gustan, no? Tienes un dos bandas. Mike, para. Dale al corazoncito. Tenemos que ser más. Pues no tengo ni idea, pero échale que es una noche entera, así que... Entre nueve y doce horas me han dicho, no más que a la vez. Por ahí. Por ahí. A ver, no hay nada más aquí escondido. Tengo que la cazuela y matala. Tengo que ir a ver. Me haríamos en Steam Run. Pero es que... Ya por algo de... Ah... Tengo la boca seca... Venga... Vamos a andar rápido a ver... Si pillamos a alguna... Si pillamos al asesino ya, que yo quiero que venga por nosotros. Quiero atención. Ahora si, ahora si me ha afectado, uff, no lo esperaba. ¿Qué es eso? No sé si quiero saberlo. Superinteresante, ¿eh? Por aquí comentan que puede que sean unos 10 capítulos, vamos por el tercero, así que... ¡Mierda! ¡Es terrible! ¡Dios, no va a sobrevivir! ¡Madre qué liada! ¡Va a matarlo, tío! ¡Pobre pico! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Qué va a ti, yo! ¡Voy a ayudarte para que sea rápido, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Puto, vale! ¡Joder! ¡Ya sabemos quién mató a la madre de bambi! ¡Voy a mirar! ¡Vale! 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 ¡Ah! 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 ¡Pero qué has hecho! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Qué cojones será eso! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Hay un puente que fuera aquí! ¡No hanjad! ¡Fue aquí! ¡What the fuck se han llevado ahora! ¡Joder! ¡Fue aquí! ¡No hay un puente! ¡No hay un puente! ¡¡Fue aquí! ¡No salgas del camino! ¡Casi estamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y vuelvo a estar relajada. Casi. Ah, que típico. Este no es el chalet acogedor que prometiste, Mike. Ya, hay mucha corriente aquí dentro, no? Bueno, al menos hay chimenea. Bueno, no es necesaria para caldear el ambiente. Michael, soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico. Sí, la siguiente la buscaba, antes de ser intelecto. A una dama le gusta aburrirse con su hombre junto a un fuego acogedor y con luz ambiente. Habrá calor de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro. Mike, fuego y luz ambiente. Sí, mi Lady. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y se va a la corazón feo. Sí, el rey te pero ya vamos ya. 100 seguidores. Hasta luego, Sawyer. Gracias por pasarte. Bueno, rafa. Gracias por pasarte, tío. Vamos a Sawyer. es el mapache de la ley la cerilla tiene que estar ahí cerca hombre a menos que quieras montártelo con una estatua de hielo deberías encender un ah pues puede ser un oso eh pues no somos los únicos que han conocido a los amistosos osos del terror pues eso no me hace sentir mucho mejor así buscando la ferida creo que aquí hay armas enciendan un tiro asustamos verdad que la estoy deseando que es lo que pasa asustala asustaba verdad que voy a asustar que simpática es que se la ha ganado simpaticísima eh en ese chisme te vas a ganar una buena colleja ¿te resistes al arresto? ¿y si esa cosa está cargada? tienes razón ¡Michael! ¿Qué? ¡Suelta eso! eh sí señora no hay nada que ver váyanse que buscando la ferida a la chica tampoco pasa nada anda yo tengo ferida uy Una colleja Perdón ¡Vaya! ¡Alegría! Que bien, vamos a tener una peli Seguro que está afuera Sí, pero... No creo que sea buena idea salir ahora que está el oso O lo que sea eso Cierto Pero aquí nos haces cada muerte Si es todo muy lento Mira, mira Voy a encender una pira Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Otro juego de palabras La maquilla Para el 8S No venga, vamos a encender la pira Eh Mira, ha sido iluminado Genial Podremos crear ambiente con esto ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Sí, manita Pues claro, idiota Ya te las has cargado Seguro que los cables están mal o algo Una feria nada más No estás mal Hombre uno Fuego cero Muy bien Bravo Ahora sí Vale Eso no había sentido Ahora que toca No te lo hagas No te lo hagas Pensaba Sobervio ¡Oh! ¡Qué emocionado! ¡Ah! Por sus dobles sentidos a Spielberg Muy buenas ¿Napoletano? Sí, napoletano No estoy motivada Aún Hola, salud Cimo, ¿verdad? Salseo A tope Aunque como os cae tan bien Hola, napoletano Napoletano, dale corazóncito Al heart ¿Cáreis seducir la no salseo? No sé ni por qué pregunto Todos queréis salseo No, aquí ya pides eso directamente Salseo Vamos al salseo, venga Puede que tan solo Tengamos que lanzarnos ¿Sabes cómo lanzarse a una piscina? ¿Qué? Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver qué pasa ¿En serio? ¿Crees que eso funcionaría? Nos preguntan que de dónde somos Siempre funciona Spain Sí Soy de Granada Yo de Granada Y yo de Salamanca Por la camiseta Sí, detrás ¿Qué pasa? No hay nadie ahí fuera Me siento como si alguien nos observase No me gusta ¿En serio? No pasa nada Mira, de verdad No me gusta Muy bien Cielo de Granada Con el Spain Granada Que buen escrito A ver Ya está Ventanas cerradas Ah, susto Aquí aquí va a estar Con su bomba de humor Lo siento Lo siento Creo que Estoy un poco asustada Y por tanto Me cuesta un poco Seguir con esto ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo Con mucha confianza Y como si fuese Una chica sexy Y todo eso ¡Uuuh! Chica sexy Pero la verdad es que Soy bastante insegura Vaya Yo solo la queréis matar Y miradla, pobre Están para mojar pan ¿No? Es la Es la Los juegos de palabras aquí Es que hay que darle A la reconfortante ¿No? Pero veis lo de abajo Si Sin poder ¡Ay! Recopan ¿Qué se le ha dicho? Vamos por el piropo Ahí la has dado JJ Vamos Toma ya piropo Eres como yo Y como todo el mundo Somos inseguros Pero Tú gestionas tu inseguridad Puede que tú lo llames Pero no lo es Pero lo quiero muerta Dale pan Dale pan Dale pan Un pan de bien Hace más la idea De ese jugoso Que hay entre las piernas Mira como la seduce Puede que sea Es una rubia Y es una de votos Me apunto Sin dudar A ser gestionado Yo también me enfadaría Si no pudiera ver ¿Eh? Así son las escenas De sexo aquí Y va a aparecer ¿Eh? Topa esto Ah, hay que ser pre-temporada Topa esto ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Me han quitado Para ver como si quitaba la ropa Pues quiero investigar Venga, por favor Ya ya podéis ver Los pechos más mejor Me voy a pillar ahí con ganas Por favor Tranquilo La música ahora la pone el juego Para que entrara el ambiente Vea el mapache Es el mapache, tío De antes, mariquilla Tú lo has dicho Es tu teléfono Volado Por el amor de Dios Maldita sea ¿Qué? Seguro que esos capullos Nos han seguido hasta aquí Para gastarnos bromitas Justo cuando íbamos a darle al tema Sí, sí Tú le te cargas No hay ni idea Eh Eh Capullos Me refiero a vosotros Sé que estáis ahí ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantas ganas tenéis de jodernos la diversión? Pues os diré algo No sé saber por qué Lo has jodado el naranja o azul Yo creo que es por la visión pregato Ole Van a apoyar De hecho hay un Uno de los De las figuras Si te sacaron algo Puede Lo has dicho que va a haber sexo alucinante Tío Oh si ¿Dónde? Oh Dios ¡Joputa! ¡Ale! ¿No queréis esto? Adiós rubia Dios Pero yo el tío Con todo el calentón ¿Crees que los tíos se están comunicando? Buah Esta parte se la ha jugado En la demo de Madrid Game Wizard Creo que es esta Deberíamos averiguarlo No porque la biblioteca no es donde estuvo Es para ir en otro lado Sí Se la va a cascar Chaval Oye no significa que haya muerto Solo se la han llevado ¿Habéis visto las uñas del bicho? O de los que la ha cogido O de los asesinos Yo creo que es un predator Ah esto grilla mucho Es para eso que no grille Bueno Ay que sueño Uff Yo aquí tan feliz Está rascando la cabeza ¿Qué es eso? Un mal leñazo en la cara ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones Que aguda era eh Bueno ¿Y si hay un botón de noto acá? ¿A qué lo pone? Ah o sea ¿Cómo es? ¿Será un cartel no un botón? No no Si pone un botón con un cartel ¿Qué pone no tocar? ¿A qué pone ese botón? Muy buenas Oye flipo Dale el corazón No orden Suscribiros al canal Esta es de la comida europea Ay portu Está portu conmigo aquí Estamos los dos en grupo Suscribiros al canal Esto es el canal de la comunidad PlayStation Y todas las semanas Los viernes tenemos Twitch en español Y el resto de la semana Tenéis varias Retromisiones Pero en otro idioma Del resto de La comunidad de PlayStation Así que Adelante Y a veces salgo yo Y esto de Uff Sí la verdad es que sí Por primera vez en este canal sí Detrás de la canela Me duele a saber No lo he visto ¿Qué ponía detrás? Las atraparé Y las degollaré A Como cerda Uy Es así Hijo puta Este estaba loco ¿Habéis leído? Que era 16 años Esperando A Hannah y Beth Le decimos la verdad ¿No? Sí 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 Bueno Primo Vamos a decir Los alcheos Esto As No quiero asustarte Pero Mira esto ¿Qué? Chris ¿Qué es eso? Es lo que El espíritu del tablero de espiritismo Quería que encontrásemos La pista Sí Es una carta Déjame verla Es una amenaza Chris Esto es serio Hay que encontrar a Josh Ahora mismo Aquí no hay nada más Es evidente por dónde tenemos que ir ¿No? Esto tiene una de cuadras de India Eso Ya sé Que aquí había una pista extendida ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? No sé Si fuera así Seguirá Sueltas ya, tío Que lo cojas y lo leas A ver Mira, mira, mira Ser creativo todavía se siente unido Hasta tierra Incluso a pesar de que Tira que nos quedamos un tanto desafortunados No es malo Este suelo He contestado con los dos cimientos activos Tienen una zona de nación Su sensación La realidad del pasado Y no se ha sentido Uy Esto son los indios, eh Aquí hay algo más Un asesino ¿Qué dice? La delina de la carta parece una mariposa también Je Las mariposillas Porto tiene mariposa en el estómago cuando se enamora Me lo ha dicho No voy a salir para afuera Bueno, de hecho las tengo ahora por una persona que hay en el chat Gracias Porto y me siento halagado He estado pensando en algo He dicho en el chat, no retransmitiendo Sí, sí, ya Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del Oeste, ¿sabes? Ni ya, ni luego Ya no te declaré aquí, hombre No, no, no Ya estás Silencio ¿Vosotros en esta montaña? Y yo no creo de esa carza enfermiza Chris, si es así como pretendes hacer que me sienta mejor Te despido ¿Oviste eso? ¡Ha sido yo! ¡Viene de la cocina! ¡Jos! ¡Jos! ¡Llevamos! ¡Aguanta! ¡Asli! ¿Qué ocurre? ¡Deja de entrar! ¡Asli! Voy No Tienes que matar de las gafas No a ellos ¡Uf! ¡Aaah! Eso lo vimos antes Toma Que mi gafo la ha metido en la cara ¡Hombre del saco! Se sale en Blockbuster Yo creo que son varios David El manicomio de la isla El manicomio de la isla Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Ojo que esto puede ser determinante para saber quién puede ser asesino Dime qué persona de cada pareja te gusta más Tómate tu tiempo Las respuestas son muy importantes Aunque este tiene papeletas también Bueno La sand me cae mejor que el asesino Este Es como nos pongan el de la gafas y la rubia va a que no elegís Además de verdad esta tierra un poco pegante Rubia Evidentemente nadie quiere al de la gafas Ya vamos por Chris o Ashley Como tú vas más tarde se te va a escuchar Nos caemos con Ashley ¿verdad chicos? Si es Ashley El de la gafas Mikey ha dicho antes Que tiene una galleta Claro Espera Ashley Al gafas Mata al gafas Pfff estos dos me caen mal los dos A rías A Mike o a la rubia Venga este lo dejo de aquí Mike o Jessica ¿A quién salvamos? Jessica O sea Matamos a Jessica Todo el mundo quiere a Mike Salva a Mike Mata a Jessica Esto me voy a decir que lo salvamos ¿Has visto un pedazo de agujas que tenías ahí preparado? A ver Hola Ranger No lo sabemos Llevamos así toda la retransmisión Pero bueno No nos queda yo No sabemos por qué salen Pero bueno estoy diciendo que no lo tengo Bueno aquí prefiero a la rubia Entre la rubia y el de la gafas De la gafas es que no Superima mi fuerza No sé vosotros que opináis Estoy mirando Mata al de la gafas Mata al de la gafas Verdad Lo pedimos a Jeff Siempre hay que mirar Bueno y ahora la super final De la gafas Pierde seguro Dime De este jueguetito Que tanto te gusta jugar ¿A quién Detestas más? La broma de principio Era más mirada Evidentemente Supongo que piensas Que está recibiendo Lo que se merece Uy Crees que tus sentimientos Se te injustifican El terrible trauma Está a punto de padecer Dime Esto es tu juego psicológico Se acabó el tiempo Venga vamos a jugar Un poquito más Y lo dejamos Hasta la próxima sesión Intenta analizarlo por tu cuenta Hasta luego compi Bueno eso Le va a regalar Isidro Tío Dejó el comentario Dejó el comentario Dejó el comentario Dejó el comentario El broma del principio Era condenado Y aquí lo dejamos Espera vamos a ver Cómo empieza y dónde Y ya Subimos Ven aquí Ven aquí Ven aquí A la chica De salseo No sé A ver Es que se la ha llevado Bueno vamos a jugar La parte esta Y la dejamos A ver en qué acaba Estoy sin camiseta No No Vamos de aquí Vamos de aquí A las cuatro arañeras No Si es que claro El atajo La otra tía ha dicho Que tenía ganas De rascar rascar Y la otra tía por ella Olé Toda la parte Bien Contra 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 No me ha matado Es que bueno Me ha tirado Se apunta hacia el otro lado Es que en vez de apuntar el bicho Me apunta la tía Se está pillando guerra Bajar ¿Qué coño? Joder 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 Nos vamos a liar A las porras Algo que te voy a echar A la vez se quedan sin armas Dando el cazamiento Nos colamos Esto es colarse Tiene que me la meter en agujero o algo Nos deslizamos Aquí el camino es rápido Oye este pago me lo recuerda mucho Mucho a Nath Ya le gustaría Pero hazme la distancia Que ha quedado Un aire será Se caerá El movimiento Verá Seguro que es esto Estoy preparado Joder 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 Tengo que caerá Antes de esperar Pero yo quiero saber Si se ha llegado un tío O un bicho Es la duda que tengo Joder 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 Si Bajas tranquilo La van a matar Pero Tranquilo Hombre No tengas prisa ¡Yéssica! Han Puede ser un lobo Vamos a buscar Un nuevo mulicho Lo va andando pero sin embargo va gritando O sea el sigilo que quiere tener Para nada, a su corre y ¿Qué cojones? ¡Joló! Vuestra amiga ya Vuestra amiga ha caído No fallo ni movimiento Mira, como un astro en Porto, con rapidez, una vez que me voy a caer seguro, a lo mejor Mata todo y acabo en 10 minutos el juego, Porto ¿Te imaginas? Yo no lo cargaré Yo no lo voy a cargar, o sea, en cuanto pide el juego, lo primero que voy a hacer es matar a todo el mundo ¡Salta! Uy, se me suena un escravo Uyyy Este se crea un assassin o algo Eh, Nathan Drive, tío Pero, tío He fallao No ¿Te imaginas que hace ahora un salto de fe? Míralo, ahí va He fallao Puto, eh No me he caído, Misterio Uff Mierda Aquí está Me mata bien, gilipollas No No... No tiene arma No tiene bala Pedazo de mierda inútil Pero tiene, puede haber dado un eco Tengo que hacerlo при破 No tiene cerilla Mira, esto eh pa flipas No tiene cerilla Santo os da el fuego y no tiene un mechero Que fenómeno. No. El manicomio. Sí, el rubio. Esto es de la caja. Ahora sí es la parte de la marina. ¿Tú crees? Esto es una escena muy graciosa. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o queréis que terminemos esta parte? Dime qué dicen puertos. Lo que digas, hombre. Lleva mucho tiempo atado. No, no, casi tres horas. A ver qué dicen. ¿Nos quedamos o nos vamos? No. Maikilla, que es lo que nos dé la gana. Misterio, que sigas. Cagas, que termines. Hombre, Maikilla, ya sabes que no estoy en el camino. No estoy en el camino. Concierto. Aku, que para adelante. Easy, que no ha anunciado el de gafas. Clipo, que termines por lo menos la partida. Dice Aku, que acabemos este capi. Por lo menos hasta que mueran las gafas, ¿no? Pues nada. Acaba la partida y fuera. Venga, acabamos el juego y nos vamos. Oh no, esta parte. Dios. Como tenemos que estar aquí toda la noche. Mal vamos. Todos modos. Si puedo, puedo guardar esta partidera. Continuamos otro día una retransmisión también. Y nos vamos haciendo el juego. Si no, de todas formas. Yo cuando trinque el juego. Quien quiera pasarse. Haré retransmisión capítulo a capítulo. Vale. Yo ahí lo dejo. Nada más. Y Primo estará conmigo seguramente. Hostia. Si Primo. Que si queréis poder hacer eso. Puedo guardar la partida y jugarla con vosotros. Yo que vi por aquí en vez de por otro lado. Cagao. No, es que hay una luz. Hijo de puta. Si me he cagao. Si me he cagao. Si me ha tenido. ¿Quién haría esto? Ay. 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 Cagao. Ay. Uff. Yo. Voy a cambiar el agua al canario. Yo debería cambiar el agua al canario y beber agua también y todo. Hostia. Que susto. Madre mía. Eso no me lo esperaba. Esta es la cabeza de antes. Uy. Un cerdico. No. 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 A ver si la sangre de hoy en la casa no es de la tía esta y no está entiendo una trampa con el cerdo. Si habrá todo lo habéis pensado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una palanca justo enfrente de ti. Solo tienes que decidir a quién salvar. No, 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 no. Si me viejo caer los dos seguros. No, 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 no. No, no, no. Ash, 4 para Ash. Mata al tío. Se va a salvar a Ash. Por tu mata al tío. Se van 5 para Ash. Uuuh, que le salva a la chica, eh. Lo que estoy diciendo la mayoría. Pues, salvamos a la chica. Seguro que es una trampa. ¡Uy, que salía. ¡Así te sacaré de esta! ¡No te voy a dejar morir! ¡No, no, no, no! Dime que ya ha sido bueno. ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime que no está pasando! ¡Mamá! Muy bien. Decide salvar a Ash. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Creía que eras mi amigo! ¡Pío! ¡Creía que éramos amigos! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡Esto es el tato! ¡Mamá! ¡No! ¡Para no! ¡No lo hagas, por favor! ¡Sasco! ¡Ay! ¡Por tú! ¡No puedo mirar, Chris! ¡Dime que aún está bien, por favor! ¡Por tú! ¡Momento al corazón y suscribiros! ¡Que no lo cuentas! ¡Por tú! ¡Al corazón, al corazón ya! ¡O... 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 ! ! ¡O... ! ¡O ! qué ha pasado un pirado todo había una sierra y era él o así no supe qué hacer lo ha atravesado por completo y se ha desparramado todo malas personas averiguaremos qué ha pasado mal tenemos que buscar ayuda hasta el final deberíamos buscar a los demás mike y jess estarán haciendo el 69 y sam va a saber dónde va creo que está en el refugio tienes razón reúne a los demás pero si hay un psicópata suelto creo que también sería útil pedir ayuda no en vez de solo esperar qué pasa con qué hacemos aquí hablando todavía vamos que tranquilas han quedado así de repente bam tardaba mucho rato sin salir uy mirad dos puertos eh hostia qué mirad ahora hola de nuevo las cosas se están poniendo tensas ahí fuera la noche está transcurrido 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 todo va bien, ¿no? no, no va bien no vamos a engañar no, no vamos a engañar entiendo ¿y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? uy, esta pregunta puede ser importante ¿quién eres o qué quieres? ¿quién eres? uff yo preguntaría quién eres también venga, los de quién eres tú cuentas las otras nadie habla Aku quiere saber qué Marcelo ves todo el mundo que no sabe quién es joder ¿quién gana? gana quién, venga solo intento ayudarte eso no me suena si me has preguntado que aquí había hecho igual no puedo decir que estés demostrando sinceridad con tu modo de jugar creo que voy pillando la mecánica de psicólogo este y creo que sé y creo que sé quién va a ser el asesino ¿para qué le van a echar la culpa? cabrón con toda esta en la morada autotransferencia me está asustando de verdad crees que yo soy real uy sí eres real ah la raíz del problema se reduce todo a esto aún puedes discernir lo real de lo irreal lo dudo el psicólogo está como una regadera o sea que vaya tela me razona eso pero me tiene bastante intrigado es que no sé si lo que quieren luego al final del juego echarnos la culpa a nosotros con los asesinatos en vez de decir el asesino está a lo mejor el motivo es decir sois vosotras asesinos ¿cuál es su? en mi bola de cristal veo un baño caliente divertidos este capítulo va a gustar por tu jajaja 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 bueno bueno dios eso no está bien eso no está nada bien e course Hay que acariciarle, esto es lo que hemos visto antes, es un huevo blanco, que guay. Que queréis, que sigamos todavía? De verdad, a esta gente no les gusta disfrutar de nada, eh? Tu si quieres irte, Porter, que se que están siendo muchos spoilers. Si quieres irte. No, no, que yo de primera voy a matar a tu cristo, sabes? Habrá vida en el canal, spam, y darle al corazoncito. Ya, es una orden. Tenemos que ser muchos más en la comunidad. Y si me dais, dais minutos que vaya por agua y beba algo, tranquilamente. Venga, va. Os parece verdad? Si queráis, me lo tardo segundos. Vamos a no liarla. Si queréis hablo yo de chistes de humor negro. Ok, no. Esa guuuu. Bueno, ya aprovecho para deciros que en el foro de Playstation, vale? He dejado las impresiones del evento del índice de Until Down, vale? Para que le echéis un ojillo, los que seáis del foro, por si queréis pasaros. Playstation de foro en la sección de error. Vale? Y bien, Aku. Muy bien, la verdad. No he hecho vídeo ni nada, pero muy, muy contento. Sí, la experiencia... Eso íbamos a hacer mientras estaba retransmitiendo Primo. Pero, como el juego es muy de estar en tensión, pues al final no hemos contado nada. Pero vamos, que ha sido muy, muy buena experiencia. Y... Y yo la recomiendo. Lo que pasa que claro, que al ser limitada, pues... Pues es lo que tiene que... Solamente unos pocos podemos hacerlo. Pero bueno, estuvo bastante guay. Yo saqué un nivel 2, que es bastante bajo. Y saqué nivel 2 porque estaba en plan... Eh... En plan... Había vivido un Red Bull. Cuenta tu experiencia, sí. Sí, es lo que estabas haciendo. Sí. Puesto que uno de los afortunados que ha podido estar estos dos días en Madrid... Bueno, estuvo ayer exactamente. Y eso. A mí me da mucha envidia. Es que no podía ir. Pero creo que ha sido un evento bastante bueno. No sé si habéis visto las noticias, hacer televisión y todo. Sí, ha ido las noticias. La 1, la 4, la 3 también. Tele Madrid. Ahí me ha encantado. Por cierto, si molesta el chicle... A la hora de que lo escuchéis por la tele o algo, lo puedo... O sea, me lo tiro, vaya. Un poquito. ¿Salió por tu una antena atrás o no llegó a salir? No, no llegué a salir, macho. No... Yo al que sí he visto es a Malumi. Sí lo vi que salía en la televisión. En Televisión Española. De hecho, ayer en el Twitter de PlayStation España pusieron un enlace a la noticia. Me cortaron rápido, Misterio. Vaya pena. Bueno. Continuamos a ver qué le pasa al señor Nathan. Mirad cómo, mira. Con carita de pena. Vaya para arriba. Bueno, vamos al lío. ¿Y el hormiguero? El hormiguero no sé todavía, hombre. El hormiguero está de vacaciones. Vamos a andar rápido. Por tú, si quieres irte por los spoilers, tú vete. No, no, hombre. Yo estoy aquí. Yo me mantengo. Mucho lobo gritando aquí, eh. Esto... A ver si esto va a ser el que está dentro de... Del manicomio. Hostia, esto podría ser un escenario del The Last of Us perfectamente. Uy, mira. Por tú ves la iglesia justo donde ha criado esto. Puedo subirlo. Vale. A ver qué más. Mira que hay puertas cerradas aquí. Iluminado. Va a pegar. ¿Qué hay gasolina en una X? Uy. Oye, no he entendido. Yo soy el tío. Este me voy corriendo a por la otra. Encima este era un cagado. Siempre lo hemos visto. Ahora se si no es ya nieve Tu JJ Vaya Alguien tenia ganas de echar un vistazo Que capullo el JJ Es que la hemos soltado Menuda caja fuerte Con un palo abierto Coge la estaca hombre Hay gracias que la lío parda yo solo Que ponía 30 minutos Vale Voy pillando poco a poco fragmentos de la historia Porque estaba la mina Ahí tenemos los 30 fragmentos de la mina Aquí hay un manicomio abandonado Así que es muy probable Que los mineros fueran los mismos del manicomio Digo yo, ¿no? Esto son especulaciones mías Que lo mismo me equivoco Así que no me dijo Bien, vamos a ver Muchas gracias continentas Así que increíble Sí No 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 Vamos al lío Uy, abajo o por arriba A ver, por aquí primero Uff Pero tampoco hay por el tapocantón para que damos la vuelta Un periodista de Alberta Sufrió un ataque ayer posteriormente Fue ingresado al personal de seguridad del manicomio Es que tío, es que lo voy leyendo Y por este lado escucho como... Están los ruidos Chip Bernstein, periodista semi-estral Interesado en entrevistar a las miradas rescatadas El pasado martes, las hombres quedaron atrapadas Bajo el líder durante más de tres semanas A causa de un derrumbe estructural Las miradas del 9 de diciembre Actualmente el 100 tratamiento Por malnutrición y traumática en el manicomio Llega en el noroeste En el manicomio de Bradbury Comentó a The Waddle Ayer el accidente era una desgracia Y que se había abierto una investigación interna Asimismo declaró que Bernstein Había entrado en el recinto del manicomio sin permiso Se cree que el ataque Joder, no, que estoy yo para ver bien ahora Se cree que el ataque surgió a raíz de una discusión La cámara de Bernstein Que fue confiscada inmediatamente Antes del ataque Ah, por eso está la cámara de ahí rota Bueno Un misterio importante Seguimos por aquí a más para abajo Podríamos matar a alguien Ojalá caigamos para abajo, ¿no? Si es que escucha los lobos, tío Y me pongo Ah, no me deja pasar ¿Por qué no he venido por aquí? No Vale, no Vale, hay que ir para abajo Este era solo para el misterio de la cámara La ratilla ahí a la izquierda Vale Ojalá caigamos Este rien Ojalá caigamos Ojalá caigamos Ojalá caigamos La cárra Esto comenta el estado de los mineros después de salvarlos, que algunos estaban mejor alimentados de lo que esperaban porque creen que habían encontrado las reservas para sobrevivir dentro de una mina. Y algunos presentaban problemas respiratorios, sobre todo los más mayores, pero bueno, eso es lo típico. Y supongo que recurrían al calibalismo a lo mejor. ¡Ah, mierda! ¡Un cuchillo para salvarme la vida! ¡Sí, para que te la clave! ¡Sí, joder! Mucho estamos andando, ¿eh? A ver. La puta sombra ya me asusta, tío. Magnatica. Dejao un audio. Dejao mantener a todas las dos transferistas y demás cigones. Eh, espérate, seguro que detrás tenía algo que no he mirado. Vale, que había 12 locos, la prensa en la cara, vamos a salir. Vale, había un secreto que ocultaban, y vamos. Si acabáis de llegar, por favor, suscribíos al canal, dadle al corazón si no os importa. Es obligatorio lo de corazón. Hay que crecer como comunidad. Todas las semanas tenemos nuestras transmisiones de las últimas novedades. Esto es de la comunidad europea PlayStation, este canal. Y todos los días encontrarnos nuestras transmisiones cada día en el idioma. Y los, creo que son los jugadores de toda Europa. Hoy viene nuestro que hablo español. Mira, una silla chula, ¿eh, por qué? Se ha seguro que te gusta tanto el cuarto. Gracias, Mike. Gracias. Eh, bueno, pasamos con anuncios. ¿Quién ha expuesto esa cosa tan rara? Yo me he ido, me he dado la vuelta. Anda que voy a estar yo ahí, si sé que... Está diciendo... ¡Holi! Aqui... Hello... Ah. Eh... Pregúrame a hacer una hora vesc opa en la comunidad que ves PlayStation 3, ¿verdad? ¿Cómo creo que es PlayStation 3? A ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Hasta luego, Deos! ¡No quiero mirar! ¡Joder! ¡Mmm! ¡Chasquete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya! ¿Qué bien está su puesto ahí? ¡Yo la he dejado de asesino! ¡Pito! ¡Pito! ¡Gorgorito! ¿Dónde vas tú? ¡Tan bonito! ¡A la era! ¿Antitetánica es por ahí? ¿Es qué? ¡Que sea por ahí antitetánica! Mira, ya no hemos cortado el dedo, pero ya estamos tranquilos. Este sitio va mejorando por momentos. ¡Qué bonito eres! Yo quiero ver por aquí antes de avanzar. Yo creo que es por aquí antes de avanzar. Yo creo que está el mapache. ¡Vamos a abrir! ¡Ay! ¡Está cagada! Aquí ya la próxima te vienes a jugar aquí conmigo. Si no sufro solo. ¡Es repugnante! ¡Es repugnante! ¡Vamos a sacarlo entero! ¡Hijo de puta! Habéis cagado todo a reconocerlo, ¿eh? Yo no. ¡Ah, ya sé para qué es esto! ¡Para entrar a la iglesia! La noticia... La musicita para saber esto de aquí. A ver... Si polla estaba leyendo y nos ha pegado un grito en todo el dedo. A ver... ¡Tagueta! a ver vale no tengo nada vale esto es por lo que muere la agrava en el abdomen que no sé medidas intradominales posteriormente se produjo por causa externa en los siguientes campos asientes suicidio y homicidio homicidio tipo de edad laceración no sé qué es laceración con instrumentos girados laceración la vale pues eso que fue asesinado nicolas powell atacado por un paciente las reacciones fatales en la venta voy a leer observaciones fatales a ver si es que no he olido con tan poca luz tío me aporto para la iglesia vamos a ver vamos a arrastrar vamos a arrastrar el rey de Ibai es por otro camino para volver pero si hay un atajo mucho silencio satán maldito satán me ha asustado de verdad si es raro hoxanduch lacerar es desgarrar socio que asco what the hijo puta mejor persona uff me ha asustado hasta también o no me ha asustado me ha asustado me ha asustado aquí otra vez me pongo a mirar por el otro lado me sale mejor por aquí Hijo de puta ¿Pero qué hago? Ah, que tenía que acariciarlo No tenía que acariciarlo Ni le he dado, tío Me ha guiado Me ha moviado, no sé ¿Qué tiene que hacer? Me encanta Maikilla Qué juego más turbio Con lo estereotipado Que ha empezado Con sus mismos en cabaña Ay Mira la reserva de puros Fúmatelo Y la jodas, tío No Yo me lo fumaba, tío Muere El puro te lo fuma A ver Quizás sirva para tener contentos a los lobos Aquí que hay Maikilla, cagueta Maikilla, yo te entiendo, tío Dile que si se quiere venir La fiesta Aquí ya un día tú y yo vamos a ver una peli de mí A ver cómo acabas Pa' acojonar Oye, yo sin brazo Tranquilo Cálmate Buen chico Eso es ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí Ha hecho un amigo, anda Está en tosteo, va muy de muerte ya Tengo un hambre Oye, que si no puedes dormir Maikilla Yo ya me quedo contigo por Skype, eh Maldito enferma Vale, ahí tenemos el plan del asesino Pero por aquí hay una habitación a la cual quiero entrar A ver, no te choques Ah, vale Por eso está el fuego aquí, para que lo veamos No, no podemos entrar, eh ¿Tendemos que irnos por otro? Yo soy muy valiente, Maikilla, lo sabes Maikilla, yo tampoco sé si terminé, eh Dios mío Si al ritmo que vamos ¿Cómo puedes ser tan cagueta, de verdad? A ver, que yo soy de... Yo... Todo lo que me paso ahora lo voy a soñar luego Soy así, ¿eh? Todo lo que me paso un día es muy probable soñarlo Dios, te veo que me escribes a las 5 de la mañana Por tu tío, que he soñado con un cagabel No sé Dios Algo así ¿Y dónde está la llave? ¿Estará aquí adentro? No Tendremos que volver a subir arriba La esposa Estoy un poquito perdido, eh No sé si no tiene el perrillo Es evidente que está aquí No podemos salir Eso está claro El perro está aquí Pues nada, Marcello Muchas gracias por estar Y nos vemos, ¿vale? Chao Gracias por venir, Marcello Y suscríbete al canal Es una orden No, a ver Vamos a ver ¿Dónde los puros, tío? Yo que sé dónde puede estar A ver, ¿qué hice de aniza de la pared? ¿Dónde está esta puerta? ¿Dónde está esta puerta? ¿Dónde está la miza? Aquí No se va a decir esto Pero es que yo Yo daría con la mesa No, aquí suelo a esa la atrás Uff Es que me ha dejado el ordenador A ver Quizás esté por aquí No Mira, es que esto enfoca aquí Vale, mira la chaqueta Anda que La habíamos visto todo Bueno, sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a dar un tiro al candado Yo iría a hacer la puerta de la niza O sea, no esperaba No esperaba que hubiera una chaqueta ahí Demasiada ancha alta de jugar Sí, demasiado me da miedo Para que no hay nada, para que no hay nada Continuamos por aquí ¿O bajamos directamente o investigamos? Vamos a investigar, no existe El tótem Pues bueno Ah, os visto ya Si yo creo que no quedan 20 minutos para acabar el juego O sea, me ha matado todo O sea, el ritmo que vamos Hombres milagrosos Pero no hay nada Queso chakra es un sentido maravilloso antes de ir por el hueco daba unos pasitos para atrás que suelo que hay alguna pista bueno no hay ninguna no viene a vernos listo la candalbo a la puerta estoy leyendo ahora misterio por tu pregunta si esta vivo Isidro si estoy vivo si pero tienes una pistola para esto no hay que darle suscribiros al canal vale es otro orden a la corazón flamable bastante para esto este capitulo me pregunto quien será lo dejamos aquí ya verdad chicos si quiere otro día continuamos desde aquí perfectamente lo podemos dejar para otro viernes hasta que nos lo pasemos como creo que puedo hacer nuevas partidas tomo guardo esto en un pen y lo hacemos así os parece bien chicos que ya van muchas horas ya que lo has descansado un rato el próximo día te digo Maikilla al chat que tiene que estar gracioso nada nada el próximo día Maikilla la pongo por Skype y retransmito con ella en directo para que pegue unos cuantos botes como vale pues ya está que si no me he dormido de toda forma de barnizas pero habrá que que por algún lado yo creo que si se ha guardado misterio si se ha guardado seguro que muchas gracias a todos por venir y nada espero que lo hayáis pasado bien como yo y ya otro día continuamos si queréis y ya sabéis todos los días al streaming suscribíos y ya está solo eso ya y muchas gracias por tu por su ayuda y otro día nos vemos no venga chicos cort así la y ya está y muchas gracias a todos por venir hasta luego me ha cortado he salido el grupo de Porto espera Porto que voy contigo al grupo hasta luego para la experiencia y Gracias por ver el video.